Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos que hagáis que aprende a vocalizar, porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y estamos de vuelta con este episodio 68. No te vendría mal lo de vocalizar. No me vendría mal lo de vocalizar. Es viernes, llevo una monster encima, las cosas como son Íñigo, yo no puedo hacer milagros. Yo tampoco, así que ya vas a ver cómo sale esto. Íñigo, es el episodio 68, ¿qué vamos a hacer para el 69? Porque habrá que hacer algo, es que hay un problema, tenemos el 69, que es el siguiente, que es un número especial, pero es que luego viene el 70, que es el de final de temporada y también tiene que ser especial. No puedo hacer los episodios especiales seguidos, no puedo, físicamente me es inviable. A mí me estás preguntando. A ti te estoy preguntando, que llevas con Sarean, no sé, 300. No, pues aquí el único que se puede preguntar es al que viene por atrás. ¿Al que viene por atrás? ¿A quién? Al drop. El drop. Es el único protagonista de este programa. Pégale. Hoy no está con nosotros José. José, un saludo desde aquí, si nos estás oyendo, viendo. Pero tenemos buena compañía, porque tenemos a nuestro queridísimo, que vuelve una vez más, Darka97 por Skype. Buenas tardes, caballero. Buenas, señores, ¿cómo estamos? Más fachero no podías venir. En plan, más fachero no podías venir. Vamos a decir que hoy me apeteció venir fachero y que no he tratado de ocultar cosas en esta vista. Más fachero no podías venir. En fin. Y diréis, bueno, Íñigo, Gaisca y Darka, ya está, un programa normalito de toda la vida. No. Porque ha venido a vernos el entrevistado, en presencial, en físico. Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jonathan, ¿de qué nos vas a hablar después? Aparte de tu juego, sí. ¿Pero cómo se llama tu juego? Fotomuseo 3D. Fotomuseo 3D. Lo podéis ir buscando en Steam, lo podéis ir buscando en Steam, por si queréis ir echándole un ojo, porque después nos va a hablar de él, como hemos dicho, ser entrevistado. Así que tenemos contenido potentillo para este programa. Puede que para el siguiente ya no nos quede, pero de momento lo que tenemos es lo que hay. Así que, sin más dilación, si es que está disponible, Borja, dale. Hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la PlayStation Showcase, las specs de la 4060 y 4060 Ti y la nueva tecnología de NVIDIA para usar menos VRAM, además del nuevo tipo, la GDDR7. Si creéis que eso va a ser corto, ni de coña, pero además, después de eso, tendremos la entrevista con el ya presentado de Jonathan Peña, que nos va a hablar de Fotomuseo 3D. Así que, ¡comenzamos! ¡Gracias! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues para ir empezando, vamos a ir haciéndole un tremendo timeout a Salva, porque dice vuelven las entrevistas, ¿cómo que vuelven? En los últimos como tres programas ha habido entrevista, pero aún así. Dice que revivió la prensa especializada de videojuegos. La prensa especializada de videojuegos nunca ha muerto. Nunca ha muerto, efectivamente. Eh, por ende, voy a hacer una pregunta, cuya respuesta ya me sé, pero me la suda. Íñigo, ¿has visto la PlayStation Showcase? Ja. ¿Dark has visto la PlayStation Showcase? La PlayStation Showcase me vio a mí, me dejé sobar. ¿Yo no te has visto la PlayStation Showcase? Efectivamente, y por eso, y por eso, es por lo que os voy a hablar yo de la PlayStation Showcase. Pero antes de eso... ¡No me caigas la tarea! ¡Ole! Ahí está. Quien ya se ha visto la PlayStation Showcase, no porque se lo haya dicho yo, nos va a dar su opinión, que es, en este caso, José, nuestro queridísimo José. No está en físico, pero sí que está de manera digital. Espérate, que está llegando. Ni te preocupes. Vamos luego a hablar juego por juego, pero primero vamos a escuchar a José decirnos cuáles son sus favoritos, o lo que más le ha gustado a la presentación, que ha sido hora diez, ha sido larguita. Así que si está disponible, vamos a escuchar a nuestro querido José Andrés Guerrero, diciéndonos qué es lo que más le ha gustado de la PlayStation Showcase. Hola, buenas tardes. Hoy, tristemente, no puedo estar en el set de grabación de Gaming Room, y lo siento si escucháis una ambulancia de fondo, lleva pasando media hora, no puedo hacer nada al respecto, pero bueno. Nada, vamos a hablar sobre el PlayStation Showcase, y más o menos qué noticias nos dieron, y poco más. Va a ser un mini resumen, así que probablemente me salte algunas cosas, las cuales mi querido amigo Gaiska, que por cierto, duerman a Gaiska, dará noticia de estas. Para empezar, se anunció Fair Games, un juego de atracos competitivos sin fecha de lanzamiento, el cual tenía muy buena pinta, la verdad, y nada, poco más. Luego, Foamstars, de un juego de Square Enix, que se asemeja más o menos a Splatoon, pero con foam, espuma, no sé cómo se dice, ¿vale? Espuma. Y tiene pinta de que la espuma y todo esto va a cambiar el terreno del juego a medida que avanza, no sé, es una bañada y me gusta mucho ese tipo de juegos, pero han de conquistar zonas por colores, es la hostia. Luego, Metal Gear Solid Delta, nuevo juego de Metal Gear de la saga, y algo que me tiene preocupado es que no está Hideo Kojima como director, pero bueno, se anunciaron los trailers, decían que los gráficos iban a ser increíbles, pero bueno, gráficos no siempre es igual a buena historia, pero yo confío, la verdad, es una muy buena saga y espero que no la maten. Luego, se revelaron accesorios de PS5, y uno de ellos me llamó mucho la atención, porque es que era literalmente una Switch, pero con mandos de Play, así increíble. En plan, es el Project Q, que es un dispositivo de juegos en la nube, y es que es eso, es básicamente Switch, pero en vez de los mandos clásicos de Switch, es mandos de PS5, tío, y me encanta. Y pues eso, solo puedes jugar en la nube, aunque creo que para poder jugar, tienes que estar linkeado a una PS5, no lo tengo muy claro, la verdad. Luego, se dio información de Helldivers 2, un juego de ciencia ficción en el que hay que acabar con hortas de enemigos alienígenas para salvar la galaxia. Está muy bien, es un juego de acción... ¿Cómo se dice? No me acuerdo muy bien cómo se dice, pero eso, que está muy guay, es en tercera persona, hay que acabar con hortas de bichos, y la verdad es que el primero estaba guay, así que el segundo yo confío. Y luego, lo más importante, según yo, ¿vale? Porque es mis gustos, ¿vale? Y es así. Se nos revelan más imágenes de Spider-Man 2, dándonos bastante material del gameplay, incluso un nuevo tráiler. Y el gameplay se ve... Chef Kiss. Se ve, literalmente, Chef Kiss. No puedo más. O sea, qué ganas del Spider-Man, qué ganas de todo, qué ganas de que salgan estos juegos, porque la verdad, o sea, soy un fanboy de Sony, lo siento. Y hay algunos que son multiplataforma, la verdad, pero es que, de verdad, soy mi fanboy de Sony, espero que todo salga muy bien, y que no sea ninguna decepción ninguno de ellos. Así que nada, os dejo otra vez con Carmona y con el querido Íñigo Sendino y Duerman Agaisca. Un placer. Adiós. La gente está muy pesada con dormirme, de verdad. Yo estoy ya hasta los huevos. Esto no puede ser. Me están haciendo complote en cada puto programa. Impresionante. No sabía que tuvieras tanto sueño, tío. Yo no sabía que tanta gente quisiese pincharme sedante. Yo no sé, tío. Es muy raro. En fin. Pues muchísimas gracias, José, por comentarnoslo. Duerman a José. Pero muchísimas gracias, en serio, por comentarnos lo que te ha gustado y lo que no, porque literalmente lo he avisado con cero unidades de antelación. Pero bueno, da igual. Vamos a comentar nosotros ahora, aparte de los juegos que ha comentado José, porque José ha comentado eso, cosa de cinco, seis, siete juegos, pero el listado que tengo aquí ocupa una cara. Entonces, vamos a comentar por encima los que solo quiero comentar el título, y vamos a pararnos en los que realmente tienen interés. Por ende, Fair Games, que ya lo he mencionado, Helldivers 2 también se presentó, que también lo ha mencionado, y Mortals of Aveum. Ahora, lo potente, y ahora es cuando Darka se va a reír, Ghostrunner 2. ¿Sabes cuál es el Ghostrunner, verdad, Darka? Claro que sé cuál es el Ghostrunner. Lo tengo pendiente aún de jugar, pero es que estaba yo así viendo, fue súper raro, porque el teaser que me han dado es de cosa de 15 segundos. Entonces, aparece un pibe con una moto en una ciudad futurista tirándose por una ventana. Digo, qué guay todo, ¿no? Coge, tira para abajo. Digo, está curioso. Este tipo de futurismo, por si no lo sabes, Jonathan, a mí me encanta el futurismo. En plan, necesito jugar a Cyberpunk 2077 porque no lo he probado. Pero el futurismo me encanta. Entonces digo, vale, guay. Tiene buena pinta de base, porque me gusta este género. Y lo estoy mirando y lo estoy viendo. Digo, es que me empieza a asemejar la música y tal un poquito al estilo de los Ghostrunners, a pesar de que no lo he jugado aún, lo tengo pendiente. Y de esto que justo, le hacen un primer plano y la máscara es la misma. Digo yo, es Ghostrunner 2. Dice Salva, vas borracho. Digo, es Ghostrunner 2. Termina el teaser, Ghostrunner, pam, pam. Digo, de la hostia. Chillando yo en mi habitación. Confirma, Salva, que está en el chat. Chillando yo en mi puta habitación. Impresionante. Ese no era el que tenía el Ghostrunner en el que tenía una espada. Sí, sí, sí. Es el de correr, parkour, todo a la hostia. Pues aparece en el teaser, en la gran parte del teaser, aparece con una moto. En plan, con una moto futurista, corriendo por las paredes, por el techo. Yo no entiendo nada. Pero está potente. Se ve guay, se ve guay. Fue un poco teaser tipo el que nos dieron del Silkson, que la gente estaba chillando en sus casas. El teaser de Silkson que nos dieron como un minutito de gameplay. La gente estaba chillando, tirándose al suelo y no nos ha vuelto a dar nada. Pues lo mismo, parecido. Darka, tuviste el anuncio del Silkson, ¿verdad? Sí, 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 lo vi. ¿Cuánto chillaste? Fue un poco, voy a decir, a ver, yo voy a hacer con el Silksero. Yo no he jugado. El anterior juego Crash. Y tan mal que se me fue el puto nombre. Pero sí verá que fue muy pepina el de sí, coño, que van a continuar. El Hollow Knight está potente. El jodido Hollow Knight, que todavía lo tengo pendiente. Lo tengo hasta comprado. No he instalado, pero sí he comprado. Y no lo he jugado, porque... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y a ver, yo como fan de los Metroidvania, cualquier Metroidvania o por el estilo que salga es una bienvenida. Salva, hay que subguardadearle el Hollow Knight a este manín para que se lo juegue. Y ya está, hay que se joda. De eso miento, no hay que subguardadearte nada. Lo tienes en el Game Pass. No, no, es que lo tengo en el Game y lo tengo hasta comprado. Pues ahí lo tienes. Dice Borja Arbosa, por cierto, buenas tardes a Borja Arbosa que lo tenemos en el chat, que él tampoco ha jugado al Cyberpunk si alguien sabe si han arreglado los bugs. Sí. Pero efectivamente, tal y como dice Salva, lo que no han arreglado es el potencial desaprovechado del mundo. O sea, realmente Cyberpunk tiene un potencial estúpido. Pero no, o sea, aquí no puedes ir, aquí no puedes entrar, aquí no sé qué. Chequeate, que te va a gustar bastante. En cualquier caso, seguimos. Hemos visto también el Phantom Blade 0, otro juego adicional. El Sword of the Sea. Diréis, vale, sin más. Tiene nombre un tanto extraño. Es de los creadores del Journey y Abzu. O sea, es tipo juego minimalista, chilling de jugar un domingo tarde mientras está lloviendo con un chocolatito caliente y unas palomitas. Es ese tipo de juego. Es un juego cozy, como nos dijo Aitor Marañón en su momento, que nos estuvo mencionando. Abzu, tremendo juegazo. De hecho, el Abzu, gente, por si sois de los que tenéis diógenes digital como yo, posiblemente lo hayáis reclamado en un punto determinado en Epic Games gratuito. Así que lo vais, lo buscáis y lo jugáis. Seguro que lo tengo. Vais, lo buscáis y lo jugáis, porque lo tengo. Yo sé que lo tengo. El Journey creo que no, pero el Abzu sí. Se nos ha presentado también el Talos Principal 2, lo cual implica la existencia de un Talos Principal 1. El 1 es brutal. Es tipo portal, es un juego tipo portal, en el que los personajes son como robots y está creado por los creadores de Sirius Sam, de la saga Sirius Sam. Pues fíjate que esto lo iba a pasar por encima y esto indica que efectivamente no te dejen las cosas por encima. Qué bueno. Talos Principal 2. Porque ni sabía que iba a salir. Talos Principal 2, correcto. Y luego se nos ha presentado una cosita muy bonita que a Darka le va a gustar, a Borja le va a gustar y a todo el mundo le va a gustar, que es Neva. Y diréis, ¿qué coño es Neva? El Gris 2. Equivalente a Gris 2, de los desarrolladores de Gris. Y es como... Vale. Potencial, muy tocho. Todavía nos falta de ver muchas cosas. Me vas a matar, pero no sé cuál es el Gris, bro. El de la chica que va recuperando colores, ese fue un tremendo juegardo. El Gris es posiblemente, junto al Blasphemous, una de las mayores obras audiovisuales de videojuegos que ha salido en España en los últimos cinco años. Vale, vale, vale. Eso es el Gris. Es verdad, es verdad. Vale, vale. Pues es el seguimiento. Bueno, es que no sé si es el seguimiento, creo que no. Pero básicamente el apartado gráfico y tal, al menos de cinemáticas, es idéntico. O sea, se nota muchísimo que es del mismo estudio. Sí, sí, porque el Gris como tal tiene conclusiones. Es decir, que a ver, pueden sacar secuelas de cualquier juego, pero me sorprendería que fuese una secuela directa. Yo creo que no. Yo creo que no. No lo he terminado el Gris, lo jugamos en streaming, no lo tengo terminado, pero ahí me lo recomiendo Borja Arbosa, presente en el chat. Y dice Borja que a lo mejor un día habría que hacer un ranking de juegos, aunque tenemos, no nos da la vida para jugar. Aunque tenemos, es muy, es muy true, es muy true. Es lo que tiene madura de esta cara. Es muy true, sí, 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 definitivamente. Pero bueno, y sin madurar, porque yo mismo, por ejemplo, estoy en ese limbo, ¿sabes? Vosotros los adultos, tenéis, vosotros los adultos, tenéis pasta para comprar videojuegos, pero no tiempo para jugarlos. Yo, como persona de 18 años, tengo cero unidades de euros para comprar juegos y cero unidades de tiempo para jugarlos. Esa es la diferencia. Bienvenido, yo eres adulto. No, pero cabrón, tú tienes pasta. No, no, eso lo que vamos a creer, pero no es cierto. ¿Me dejas el Game Pass? What the fuck? Es verdad. Bueno, tengo lo suficiente para el Game Pass. Tienes el Game Pass y no lo usa, o sea, es definición de ser adulto. ¡Ahí no hay tiempo! ¡Ahí está! En fin, vamos a proseguir por eso, si no me voy de la vida. Se nos ha aprendido también, Cat Quest, Pirates of the Puribean, no pregunten, el Foamstars que también ha mencionado, efectivamente, José, que es literalmente, definición Splatoon para Play, por fin, por fin. Buen concepto, buen concepto, gusta, gusta. Y luego el Teardown para PlayStation 5, que esto es algo que me ha sorprendido bastante. No sé si sabes cuál es el Teardown. Sí, no he jugado, pero sé ese juego. Pues el Teardown, la movida es que las exigencias que tiene ese juego son estúpidas, porque como tiene que renderizar la rotura de las físicas, de la rotura de los, de cualquier objeto en tiempo real, se carga tu gráfica. O sea, como un crisis, como la saga crisis inscribida, Es el benchmark de los ordenadores, efectivamente. Pero claro, digo yo, ¿cómo corres esto en una Play 5? Can it run, ¿verdad? ¿Cómo corres esto en una Play 5? Hay una cosa que no se dice y es que eso les interesa para que se jodan las plays y con plays nuevas. Ahí está. Para que haya grabado, en fin. Obsolescencia programada, ¿eh? Ahí está. Y luego también el Metal Gear Solid Delta, Snake Itter, para Play 5 y la llegada del Metal Gear Collection para Play 5 también. Pepino, ¿eh? Pepino, estas dos sí que me han molado. Yo como fan de Metal Gear, ¿lo de Collection qué es? No me enteré, ¿eh? El Collection creo que son tres jueguitos de Metal Gear. Sí, sí, sí. Para los que no hemos jugado por no tener una Play, porque yo no he jugado. Yo no he jugado, pero yo, o sea, bueno, sé que es el primer Metal, salió en PC hace un montón de años, pero yo creo que es una saga que no he jugado nunca. Sí, yo tampoco. Es básicamente el homónimo al Halo, de Master Chief Collection, solo que de PlayStation. Solo que con las fumadas de Kojiman. Sí, sí. En fin, yo tampoco he jugado los Metal Gear y es algo que tengo pendiente, realmente, pero todavía me he quedado de encontrar cuál realmente querría, porque si no me equivoco, jugué un Metal Gear en la Play 2 de un amigo mío que era Visión de arriba, en plan cenital, creo que se llama. ¿El 2? El 2 puede ser que yo. Creo que era el 2, o sea, una fumada. Claro, me costó orientarme una borrada. El 1 también tenía cenital. Yo el que jugué, o sea, el que vivía en PC era la cenital y ese era el 1. Sí, ahí está. Aparte de esto, se nos ha presentado también Towers of Axama, ¿vale? Final Fantasy XVI, bastante cool, bastante cool. El Alan Wake 2, que la gente no se lo esperaba. Yo esperaba que fuese Returnal, cuando vi el teaser y esperaba que fuese Returnal, pero ese era Alan Wake 2. Alan Wake 2. Se nos dieron pinceladas hace unos meses, pinceladas de bueno, a lo mejor llega algo, pero no había fecha, no había gameplay, no había nada. Nos han dado cosas de tres minutos de gameplay. Es que para los que jugamos, Alan Wake, o sea, Alan Wake fue el primero en una obra maestra. Luego fue donde sacaron el American Nightmares, a mí me pareció un tremendo bodrio. Porque el 1 dejó un nivel aquí, muy alto, y de repente llegó este, que era matamata, sin sentido, no aprovechaba todo lo que... Pues esto era Alan Wake 2. Yo pensaba que era Outlast. Yo pensaba que era Outlast, porque lo vi y digamos que esa cámara y tal decía, coño, el tipo de filtro y tal que lleva, digo, es muy similar al del Outlast. El gore y tal que tenía también. Pero que va, es Alan Wake. ¿Y es tercera persona o primera? Es tercera. Es tercera persona. Se supone que puedes jugar con un personaje del FBI y con el protagonista, creo que es el protagonista, Alan Wake, que tiene, no sé por qué, en esta entrega, cara de Keanu Reeves. Por motivos que actualmente desconozco. Pero si tiene cara de Keanu Reeves, te pasas el juego entero en modo fácil. Es la continuación de la última película. Literalmente, literalmente, tal cual, ya está. Luego se nos han dado también un poquito de gameplay del Assassin's Creed Marriage. Quiero decir, esto tampoco es nada del otro mundo. Todo el mundo sabe que sale un Assassin's Creed nuevo cada año, pero está guay también verlo. Revenant Hill para PlayStation 5. Gran Blue Fantasy Relink, también. Algunas cinemáticas del Street Fighter VI que a mí me dejaron mucho que desear porque hemos visto gameplay del Street Fighter VI. Nos lo dieron hace un año. Dame más puto gameplay. Pero no, nos andó cinemáticas. Digo, anda a tu casa. Que además las cinemáticas han sido para presentar la edición de Iwan, que viene con un póster y unas figuritas. Digo, vete a tu puta casa, dame el puto gameplay. Se nos ha presentado también Ultrus, que tenía bastante buena pinta, Tower of Fantasy, Dragon's Dogma 2 y, ojo cuidado, Five Nights at Freddy's, Help Wanted 2. La segunda, la segunda. Most Wanted 2, Most Wanted 2. Se confirma. La Elite Four Speed no te jodas. La Elite Four Speed no te jodas. No, no, no. Y luego, se nos han presentado también unos cuantos jueguitos para PlayStation VR 2, la cual está muy guay, y aquí es cuando os voy a dejar de lado. Se nos ha presentado el Resident Evil 4, cosa que ya salíamos, que iba a salir para PlayStation VR, Arizona Sunshine 2, sin más, Crossfire Sierra Squad, el Sign Up, que me ha gustado muchísimo para que os hagáis la idea, es un super hot, pero tienes magia por las manos pudiendo mover cosas a todas partes. Oh, qué guapo. Entonces, aparte de armas, tienes cajas que puedes tirar a los enemigos, su puta madre, vas andando, me ha parecido una burrada, me ha parecido una brutalidad de juego. Has pasado uno muy rápido por encima, que es el de Arizona Sunshine 2. Arizona Sunshine 2. Esperemos que, si le ponen tu verdadero que el doblaje en castellano sea decente, no el doblaje que le pusieron cuando salió el 1. Vamos a rezar. Vamos a rezar. Que si no me equivoco, además, en el Arizona Sunshine 2 yo pensaba que iba a ser algo tipo, o me suena vaya, que sea algo tipo el... ¿Cómo se llama este? El Dead Island 2. Yo lo vi y dije, coño, tiene pinta de... Y luego ahora es cuando os descojonáis todos, Beat Saber llega a Play 5. Vale, ok. Beat Saber llega a Play 5. Pero yo tengo una pregunta con esto. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo exactamente? El Beat Saber llega, como es el Beat Saber, a Play 5. Sí, pero quiero decirte, el Beat Saber se supone que tiene dos espadas que tienes que hacer así y así y así. Efectivamente. En la Wii de puta madre. Efectivamente. Pero... Y en la Switch todavía. Migo, te he dicho que viene para PlayStation VR 2. Ah, ¿eh? Ah. Estos son los juegos de PlayStation VR 2. Dios mío. El Beat Saber llega a Play 5. Estoy tan perdido. Es que además... No, sí, se nota, se nota. A ver, que dinos. Es normal, es normal que hayas inalorado el tema de la VR 2 porque a nadie le importa la VR 2. Lo firmo. Firmo esa firmación. Imagínate pagar 1.100 pavos para una consola y unas VR. Es que... Vale. Y ahora paga 60 para el Beat Saber porque... Spoiler, el Beat Saber no baja de precio. Sí. Pobre, pobre. Pobre Beat Saber de PlayStation 5 va a estar muertísimo, ¿eh? Es lo que me da pena porque realmente que a los jugadores de consola les des este tipo de juego que es un juego mítico de VR es de lo mejorcito que hay en VR porque el entorno de VR todavía no se ha explorado lo suficiente. O sea, quiero decir, por ejemplo, con el... Si el sign-up sale bien tiene muchísimo potencial. Es un super hot pero nuevo. O sea, quiero decir, con más opciones, con más cosas tienen mucho potencial porque a fin de cuentas lo que todo el mundo esperamos en VR es un shooter bueno. Sí, por favor. Es un shooter bueno y el Crossfire Sierra Squad de hecho es eso pero creo que es single player pues me cago en todo. Entonces, el hecho de que llegue el Beat Saber que es un juego mítico a VR2 que son las putas gafas VR de la Play coño, está guay, está muy guay. Entonces habrá que esperar a ver cómo sale. Entre otros juegos, el Marathon que no sé exactamente qué coño es, salen personajes tipo el juego del calamar y se pegan tiros, no entiendo. he dicho el juego del calamar. Sí. El juego del calamar. Esa es la... No, me estoy confundiendo. La serie de Netflix era el juego del calamar. Sí, sí, sí. Pensaba que lo había hecho más, no sé por qué. Luego, un DLC del Destiny 2, otro, otro, por si no era suficiente, vamos a sacarle todo el rendimiento posible. Un tal Concord, la película del Gran Turismo, la película del Gran Turismo. Quiero, quiero, quiero. Iremos a ver, no te preocupes. Y luego, se nos han presentado auriculares de PlayStation, auriculares de auriculares, en plan inalámbricos, tipo AirPods, lo cual está muy guay y diréis, ¿por qué? No por el hecho de que se presente esto, que me da absolutamente igual, sino por el hecho de que esto me indicaría o me daría a entender o espero que sea así, que la Play 5 es compatible con audio por Bluetooth, cosa que la Play 4 no tenía y era algo que todos queríamos porque la única manera que tienes de sacar el audio es por puto HDMI. Entonces, el hecho de que sea compatible con auriculares Bluetooth, pues me deja bastante más tranquilo porque no tengo que enchufar unos putos cascos con jack al mando. ¿Sabes lo que te digo? Así que estaría bastante guay. Y se nos ha presentado también lo que mencionaba antes, José, de la Wii U esta rara o la Nintendo Switch que se llama Project Q. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece. Tenemos imágenes, efectivamente. Wii U 2, correcto. Esto es todo lo que hay que explicar. Escúchenme, es exactamente lo que parece. Es usar el PlayStation Remote Play que ya existía con la Play 4 en una consola. Literalmente. En una consola en esto. literalmente es coger tu móvil, ¿vale? Coger tu móvil, descargarte el PlayStation Remote Play, enchufar tu móvil a un mando de estos de Razer para jugar y ahí lo tienes. Ya está. Qué guarro, si parece una tablet, es normal y corriente. Agarramos, agarramos el controlador de PlayStation, lo cortamos a la mitad y lo pegamos con su mano. Es un móvil, ¿vale? Es un móvil con mando. Si yo tengo unos adaptadores de tipo joystick para la PSP vieja que le das una batería y queda mejor que eso. Sí, correcto. Pues eso es el proyecto. ¿Y cuánto pasta nos clavarán? Pues yo creo que tres cifras por lo menos. Entonces, sí, está gracioso. Y luego, lo que sí que se nos ha confirmado es que entre las otras opciones de accesibilidad de PlayStation 5 que hablamos en su momento del Project Leonardo, que es la bolita esta así un disco tipo OVNI para poder pulsar botones que está hecho para gente que tiene problemas de accesibilidad y que le permite además conectar muchísimos dispositivos lo cual me parece la hostia de idea. Le han cambiado el nombre, ahora se llama Access, sin más. Pero sí, yo sigo esperando que salga eso, salga como tiene que salir y que salga a un precio razonable porque en acción de esta accesibilidad sería de lo mejorcito que ha sacado PlayStation en toda su historia, básicamente. Y ahora sí, lo último, lo grande, lo tocho, lo potente de toda la vida llega a todas sus casas en principio dentro de no mucho Marvel's Spider-Man 2. Ahora más fuerte que nunca. La tercera entrega de Spider-Man después del Marvel's Spider-Man y del Miles Morales llega el Marvel's Spider-Man 2 en el que, spoiler, no tenemos uno sino que tenemos dos putos Spider-Man. Podemos jugar con Peter Parker y con Miles Morales alternándonos y los personajes van a estar físicamente en dos puntos diferentes del mapa por lo que puedes dejar a Miles Morales en un sitio, irte con Peter Parker a otro, cambiar de personaje y vuelves a hacer cosas. Todo muy bonito pero no puedo usar al Spider-Man cerdito así que no me gusta. Tienes Spider-Man Venom ¿qué coño? Míralo, mira el puto gameplay lo tienes en pantalla. Mira esa mierda. No, está guapísimo. No, fuera coñas. Yo tengo un problema y es que ahora necesito esto, todavía no he jugado al Miles Morales todavía no lo he jugado pero me he pasado al 100% en completista el Marvel's Spider-Man y ¿sabéis por qué me he pasado el Marvel's Spider-Man al 100% en completista? Remastered en PC con el DLSS activado en Ultra. Porque es mola, ¿no? Porque el capullo del Darka 97 que está aquí en el chat me lo compró. Y me vicí en Navidades de una manera súper tocha. En plan, yo a lo, pues este jueguito está gracioso, lo toma, regalo de Navidad. Yo a lo, cuesta 35 pavos, dicen, me la suda y me lo he pasado al 100% en completista. Pero mira eso. Sí, sí, está muy guapo. O sea, que decir, los movimientos y combate y tal se nota que es parecido al Marvel's Spider-Man efectivamente pero eso, por ejemplo, tú no lo hacías antes. Eso de pillar a 4 y estamparnos contra su tú no lo hacías. La ruleta de abajo se ha modificado, ahora tengo un minimapa abajo derecha, el minimapa abajo derecha para poder ver más y tal con más puntos de interés y estas cosas. Cuando vi el coche este dije, como pueda conducir, me voy, Switch to Miles. Ahí está y lo cambiamos. Entonces podemos irnos a jugar con Miles Morales. En puntos de cinemática se juntan. Also, las opciones de movilidad son mucho más tochas ahora. Es muy... Tú eso antes no lo hacías. Eso te voy a decir, parece Superman, no jodas. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, ahora puedes, ahí está, puedes planear también. O sea, quiero decir, antes las opciones de movilidad estaban guapísimas porque te podías balancear y tenías que optimizar porque las físicas están súper bien hechas las de balanceo y todo. Ahora de repente puedo coger dos barras, engancharme y saltar como 500 metros del tirón en el aire. Puedo planear, puedo hacer de todo. Puedo hacer literalmente de todo. Aprovechar túneles, crean túneles de viento, o sea, la movilidad es mucho más tocha. De hecho, en el Spider-Man que he jugado yo, hay una opción de hacerse TP. Nadie se hace TP. ¿Para qué te vas a hacer TP si lo más bonito que tiene el juego es balancearse? A mí me pasó que cuando estaba terminando ya el juego, cuando llevaba un 90, 90 y tantos por ciento del juego, hay un punto en el que el juego tú estás haciéndote la historia principal y hay un punto en el que la historia principal se para y te dice vete por el mapa a buscar cosas, desbloquear mierdas. No podía desbloquear nada, yo lo había desbloqueado todo. Porque estaba sudando de la misión principal y estaba yendo a hacer todo. Digo, quiero moverme por el mapa y era lo que estaba haciendo. Y lo mejor de todo es que las opciones de combate de este juego son estúpidas. Tiene demasiadas opciones de combate. Puedes pegar con casi todo. Hay un huevo de elementos que son interactivos. Tienes como 14.000 trajes que cada uno tiene una habilidad diferente. Que esas son las habilidades que estás viendo. Ese tipo de habilidades. Aparentemente ahora cada traje no tiene una habilidad sino que tiene como 4. Puedes combinar un traje con las habilidades de otro traje. Tienes una ruleta de utilidades tipo bombas, lapa, no sé qué, esto, lo otro, enganches, telarañas electrificadas. Vas desbloqueando además combos de movimiento. En plan, XX con triángulo es una cosa, no sé qué con otro es otra cosa. Puedes tener como 25, 30, 35 combos de movimiento. Y me estoy quedando corto posiblemente. ¿Qué cojones es esto? Eso mola si el combate es dinámico. El combate es súper dinámico. En plan, te ponen en una zona, estás rodeado de enemigos, van llegando oleadas, los enemigos son completamente diferentes, tienes que ver tú cómo te encargas de todo, si te dispara alguien por atrás te avisa el sensor, te mueves por todo el mapa, puedes pillar al enemigo de atrás, tirarlo contra el de delante, es una cosa rara. Lo malo de muchos de los sistemas de combate de los juegos, y no hablo de este, sino en general, es que muchas veces ponen muchísimos combos que tienes que aprenderte y tienes que estar muy pendiente de cuándo usarlos y no son cómodos. A ver, no, lo bonito es que los combos aquí son lógicos. Si la X, por ejemplo, es, yo qué sé, me lo invento, si el cuadrado es agarrar un enemigo, pues el cuadrado con girar el joystick es, por ejemplo, agarrar el enemigo y darle vueltas. Entonces, quiero decir, los combos son lógicos. Un combo te puede dar paso a otro con un botón adicional, porque los botones ya están establecidos. En plan, esto es para esto, esto es para esto, entonces lo que tiene lógica hacer, tipo, si la X es un salto y el cuadrado es pegarte al enemigo, pues a lo mejor la X con el cuadrado es balancearte contra el enemigo, o sea, tiene sentido. Aparte, no te los da del tirón, los vas desbloqueando. O sea, te vas adaptando poco a poco, lo cual está bien. Entonces vas desbloqueando nuevos modos de enfrentarte a los enemigos porque tú hay un punto en el que a lo mejor el balancearte no puedes hacerlo porque no lo has aprendido. Entonces los vas aprendiendo poco a poco, o sea, no es toma 45 combos, apréntelos. Ese es el punto, que los combos sean orgánicos, ¿sabes? Esa es. Para el jugador. Esa es. Y algo que tenga algo de complejidad, pero tampoco sin ser tan simple que algo que he criticado yo de los Assassin's Creed es que todo lo haces literalmente pulsando un solo botón, ¿sabes? Eso, o en todo caso, pulsas gatillo y un botón. Ahí está. Entonces pulsar, pulsar y pulsar y ala, se acabó la ronda. Joder, si ya se ha vuelto un momento en el que tú estabas peleando y con una tecla igual te enfrentabas a 40 tíos y no te mataban nunca y era porque tú... Yo sigo esperando a que salga esto para PC. Yo quiero que esto salga para PC porque de momento es Play 5, yo quiero que salga para PC y posiblemente saldrá para PC y se ha salido el 1 y el Miles Morales va a salir esto para PC y lo mejor de todo es que cuando estos juegos salen para PC al igual que el Miles Morales y el Spider-Man salen con DLSS. ¿Qué significa? Que ese cielo que estáis viendo ahí que tiene literalmente reflejos en la puta cámara no es hola, me lo he inventado. Efectivamente funciona. ¿Se va a tragar tu gráfica? Sí, pero te va a dar 85 frames. ¿Por qué? Porque DLSS ha activado. Y mira esa agua. Tu 360 va a llorar, chaval. Y mira esa agua. No va a llorar nada, esa es la gracia. Le tengo hecho Underbolt así que va a tirar como una campeona a 70 graditos. O sea, na, 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 na. Lo bonito es eso porque dirías es como el Cyberpunk parecido en ese sentido. O sea, ¿el Cyberpunk se traga tu gráfica? Sí. Le metes el DLSS y te duplica los frames. También. Entonces, coño, yo he jugado al Spider-Man en muy alta, en gráficos muy altos, antes de hacer Underbolt y toda la gráfica que tenía hacer Maltruttering. Lo he jugado en gráficos muy altos con el DLSS activado a cosa de 60 frames estables. Me estaba dando 110 frames de pico. 110. Era una 30-60. Es acojonante esta mierda. O sea, el juego se ve de la hostia. Y para la gente que diga que el juego no se ve de la hostia tenéis cero unidades de criterio porque había gente diciendo eso en el server el otro día, para que sepas. Cero unidades de criterio diciendo que se ve como el juego del Spider-Man de la 360. Vete a tu puta casa. La gente no tiene ni idea. La gente no tiene ni idea. En fin, así que, para la gente que estaba ahí, no, si el juego se ve de la mierda, no sé qué, iros a llorar porque no sé, tío. O sea, es que ¿qué queréis? De verdad. Fuera coñas. Esto es algo de lo que no me suelo quejar aquí en el programa, pero la gente ya no sabe apreciar las presentaciones de videojuegos. Todo el mundo diciendo decepción, no sé qué, una mierda. Brother, has tenido una hora diez del contenido más top que posiblemente tanto en los últimos dos años. A ver, es que la gente también es acostumbrada a los saltos gráficos. Es decir, ya tenemos que asimilar que ya estamos alcanzando un límite. Ya es más realismo del realismo. No va a haberlo. Pero si es que la gente que se está quejando tiene una GT 1030 en casa. ¿Qué coño quieres? O sea, tienes una puta GT 1030 que tienes que jugar al Tetris a cuatro frames. Estás de coña, tío. Reíros, reíros, pero yo me sé de gente, yo que todavía con mi viejo ordenador tiro con una 970, una GTX 970, yo me sé de gente que se quejaba diciendo que en sus gráficas y anteriores a esta no les funcionaban juegos de hoy día. Triple A, o sea, es normal. bajarle la resolución. Es que se ve peor. Es que no sé. Normal. Tienes una... Compra aquí una gráfica nueva. Tienes una tostadora. Cógete un ordenador nuevo. Este niño aquí presente tiene una gráfica que yo adoro y que algún día le robaré que se llama 750 Ti. Adoro esa. Tú te ríes. Ahora mismo puedes jugar al War Thunder. He visto un benchmark. Al War Thunder con una puta 750 Ti a 65 frames segundo. Mi amigo juega el valor rango a 120 FPS con la 750 Ti. Una 750 Ti. Es acojonante. O sea, impresionante. Mi primera grafiquita. La primera de la primera que me hice con mi dinerito. Esa fue la 750 Ti. Tengo un montón de cariño. En este estudio, en este estudio, la torre de vídeo que está ahí fuera tiene mi antigua gráfica que ¿sabes cuál es? Una 1050 Ti de Asus. La 1050 Ti. También la de 4 gigas. Una burlada de gráfica. 4 gigas, ¿no? 4 gigitas de VRAM. GDR5. Sí, sí, sí. Brutal. Voy a esperar a que salga el Spiderman 2 y me voy a hypear muy fuerte. Me lo pediré por Navidades o algo. Y me voy a hypear muy fuerte. Porque makes no fucking sense. ¿Hypear o Steam Verde? ¿Qué he dicho? No, ¿qué? Steam Verde. En fin. No, pues esperamos a que salga. Tenemos muchas cosas. Va a haber que ver muy bien los puntos de rendimiento y tal. Porque el hype está muy guay. Pero si el hype está a la altura del rendimiento, bien. Si no, mal. De todas maneras, dudo mucho que después de haber hecho una obra de arte como es el Spiderman, después de haber hecho otra obra de arte como es la remasterización del Spiderman, porque podría haber salido muy mal y salió muy bien. Y después de haber hecho el Miles Morales, dudo que Marvel la cague ahora, dudo que Sony la cague ahora con el Spiderman 2. Quiero decir, nos están dando directamente cosas que ya queremos. Yo estoy viendo que el Spiderman, la comunidad del Spiderman, está empezando a ser como la comunidad del Animal Crossing. O sea, literalmente, tú ahora mismo me das el mismo juego, pero me dices que puedo jugar con dos personajes y metes con uno, ya está, me encanta. Me encanta. En Animal Crossing, la gente se compra en Animal Crossing cada año, a pesar de que sale a 60 pavos y no baja de precio, la gente se compra en Animal Crossing una puta escalera. Las cosas como son. Tío, pero tiene una escalera. Les metes una pérdiga para pasar el río. Oh my fucking God, una pérdiga. Nuevo Animal Crossing. Es muy absurdo, es muy, muy absurdo. Nada, pues nos vamos a quedar con eso y vamos a pasar ahora a escuchar a Itor, que nos va a hablar de todo lo que hemos hablado. Nos va a hablar de cuál es su opinión acerca de esto, de qué es lo que más le ha gustado y de qué es lo que menos. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Algunos, esos acordores de mí, otros no. Hace mucho que no estoy por ahí, pero bueno. Hace poco ha sido el Sony Playstone Showcase, el No No E3, o sea, bueno, la mente es. Y vamos a pasar un poco los juegos que han salido. El primero es el Fire Game S, Atracos Futuristas, es un payday del futuro, tampoco nada, nada interesante. o sea, si te gusta ese tipo de juegos, adelante, pero bueno. Hell Delivers 2, la secuela de Hell Delivers, otro igual, si es que es del mismo tipo, un top-down shooter, tampoco nada. Inmortal Sofa, a B1, tiene buena pinta, aunque me da un poco de esto, que sea de EA, entonces no va a estar. Ghostrunner 2, mamita, si no has jugado al 1, tienes que jugar al 1. Serie B, es como, visualmente es como, puah, de locos. Phantom Blade 0, que yo pensaba que iba a ser la secuela de Ghost of Tsushima, pero es una nueva IP, si es, es que es un Souls, o sea, literalmente es un Souls, así que yo creo que vamos a ir bien. Souls of the Sea, está bastante guapo visualmente, me ha recordado al Journey, bastante, es del mismo creador, por eso, todo por eso, y yo creo que es como algo muy zen, muy enjuego, si os gusta el Journey, lo abduo, es bastante, bastante tono. The Tales of the Sea, yo pensaba que iba a ser un remake del Prince of Persia, que se ha rumoreado mucho, pero bueno, pues se supone que es otro juego futurista, me encanta esta gente, vamos a tirar de ellas a todos. El Neva, este, buah, me lo voy a meter como si no hizo mañana, es a lo Mononoke, y es de la misma piña que hizo el Gris, así que, cada lita en rama. Seguimos con el Cat West, este está bonito, la verdad, si está para el Tico, es de esos indies que pueden estar bien jugándolos, si está muy bien, yo creo que tiene buena pinta. Fawn Stars, que pereza, es un Splatoon chungo, ese Splatoon tiene un hijo bastardo con el juego del LoL, o sea, el Valorant, y muy malo. The Plucky Squire, este lo vimos el año pasado, y, buf, es una mezcla entre 2D y 3D con libros, fantasía, tiene un pintón que se te va de las manos. Teardown, juego, sandbox, sin más, Towns of Agabasa, sin más, Final Fantasy XVI, buf, bueno, Final Fantasy XVI siempre está bien, para cosas como son, no hay otra cosa. El Alan Wake 2, muy bien, y aquí se viene, luego nos dieron la caída en rama, Metal Gear Solid, Delta, Snake Eater. El tercero, del Metal Gear Solid, es un juegardo, y encima van a hacer, van a dar la colección de todo, buf, por favor. Luego, Revan Red Hill, que es como, no sé si es ese, cuela, pero bueno, es de la misma gente, que es Night in the Woods, que es un juegazo, que está en Epic, y está muy bien ese juego, la verdad. Gran Blue Fantasy XR Link, si os gustan los juegos, tipo, tipo, joder, no me sale ningún nombre, macho, estoy perdidísimo. Genshin Impact, os va a gustar, Assassin's Creed Mirage, es nueva IP, o sea, es un nuevo juego de Assassin's Creed, no es remake de nada, así que, y de hecho me ha gustado, porque me ha recordado más, que el anterior no me he recordado tanto, a los, a los primeros, este sí que me ha recordado bastante, está muy bien, el Ultros, tiene un aspecto visual guapísimo, el The War of Fantasy, otro RPG anime, Street Fighter VI, muchos de mi clase los han probado, y dicen que está bastante bien, está guapo, la verdad estaba guapa, Dragon Dogma 2, juegardo, Five Nights at Freddy's, Final Fantasy 2, unos juegardos, que es que debes jugarlo, el modo VR del Resident Evil, no, el Marathon, es un juegazo, antiguo, que flipas, era un juegardo indie, y está muy, 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 muy bien, debes jugarlo, Concord, triple A, triple A normalito, Destiny 2, juegardo, y luego se viene el gran final, que nos dieron el Spider-Man 2, yo lo vi, a nivel de texturizado, y a nivel de modelado, lo vi cutrillo, luego, el nivel de acción, pues vi lo mismo que nos dieron en los dos anteriores, en el Vice Morales, y en el Spider-Man normal, me gusta lo del Venom, creo que van a hacer esto, me da un poco de miedo de la historia, porque la historia de que Peter así, con el Venom, es de la serie animada, o sea, no está con los cómics, entonces van a seguir con ese canon, a ver, que solo esté Craven, me da un poco de cosas, bueno, ahí de repente ha desaparecido, Aitor, what the fuck, a ver, así o vuelve, como ha aparecido, desaparecido, es Aitor, mira sus cosas, tal cual, pues, muchas gracias Aitor, por comentarnos las movidas, estamos, me hace gracia, porque casi siempre, en este tipo de presentaciones y tal, Aitor, ya solemos estar de acuerdo, últimamente en las cosas, desde que yo he dejado de ser jugador, de Call of Duty, estamos bastante de acuerdo, habitualmente en las cosas, como dejas la droga, ¿no? Sí, más o menos, es como el LOL pero peor, es como el LOL pero peor, yo he entrado al LOL ya viviendo curtido, sabes, en el género, o sea, ha sido tocho, nada, pues Aitor, a ver si apareces más por aquí, porque no apareces por aquí, a ver si vienes algún día, a ver si vienes para el final, para el final, para el programa 70, para el final de temporada, sí, tiene que venir Aitor, ya está decidido, así que nada, eso sí, hemos tenido un poco de discordancias, en el Spider-Man 2, no sé por qué la gente dice que se ve mal, yo lo veo de puta madre, a ver, sí que es verdad que no tengo un monitor 4K, sabés lo que te digo, pero yo lo veo de puta madre, nos quedamos con esto, de la Precious Showcase, nos queda mucho más de ver, pero insisto, para la gente que ha dicho que ZZZ, callaos la puta boca, porque es la mejor presentación de los últimos dos años, vamos a intentar hablar de informática, pero, pero, en ámbitos que pueda entender todo el mundo, ¿vale? Lo he intentado fuertemente en el guión, y lo voy a intentar una vez más, a la hora de explicarlo, entonces, lo que voy a hacer, va a ser imaginarme que le estoy contando esto a mi madre, que por cierto está en el chat, entonces, yo voy a contarle esto a mi madre, para que entienda las cosas que tengo que explicarle, vamos a hablar sobre NVIDIA NTC, NTC son siglas, Neural Texture Compression, compresión de texturas neural, básicamente, ¿qué significa esto? Es una tecnología, que tiene NVIDIA para comprimir texturas, que pesen menos, que sean menos, que sean más chiquititas, voy a decir menos, no, que sean más chiquititas, que ocupen menos, y que por ende maten menos a tu ordenador, la idea es aliviar carga de VRAM, sobre todo, porque ahora a NVIDIA le ha dado por poner sus gráficas, con muy poquito VRAM, o sea, la 3070 Ti tiene 8 putos gigas, entonces, efectivamente, además, teniendo en cuenta que, y esto no lo digo yo, son números, a NVIDIA le cuesta más o menos, algo más de 20 pavos, unos 25 dólares estadounidenses, meter 8 gigas de VRAM en una gráfica, efectivamente, entonces, quiero decir, no, básicamente, siempre se le mete lo que es gigas para arriba, porque sí, suele meter gigas para arriba, XD, quiero decir, pero bueno, en cualquier caso, por lo general, las gráficas de NVIDIA últimamente, no cuentan con suficiente VRAM, para hacer frente a videojuegos, y otras tareas determinadas de la gráfica, y también exigen, además, ahora que, sobre todo, se acelera todo por hardware, estáis viendo en pantalla ya, imágenes súper importantes, de cómo esta tecnología va a ayudar, es decir, vamos a ponernos, por ejemplo, ignorar la primera imagen, vamos a quedarnos con el pack de 3 de la derecha, ¿vale? Lo de la izquierda, ahí está, esas son las diferentes resoluciones, entonces, tendríamos, en la izquierda, sería en 4K, si no me equivoco, creo que es, pero usando el sistema actual, que se utiliza, el de compresión de bloque, y ocuparía una burrada, luego, el siguiente, sería en Full HD también, o sea, la primera en Full HD, la segunda en Full HD también, pero con el NTC activado, no, 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 ¿no? ¿No estoy viendo? Porque aquí arriba pone, mi 24 por mi 24, la primera imagen es HD, la segunda es 4K, la segunda es 4K, pero también con block compresión, y obviamente ocupa muchísimo más, y la tercera sería 4K con NTC, si no me equivoco, no estoy viendo los títulos, es que no veo los títulos, yo te lo digo yo, dímelos tú, la primera es la comprimida normal en 1080, compresión de bloque, en Full HD, la segunda es 4K con la compresión NTC, que aquí pone NTC, y aquí pone que son 3,8 megas, que es menos que la de Full HD, eso es, y la de la derecha del todo es la no comprimida, que son 256 megas en 4K, efectivamente, esa es la gracia, entonces la gracia es intentar aliviar la carga de la VRAM de la gráfica, ¿por qué? porque a día de hoy casi todo en un ordenador se acelera por hardware, se acelera por gráfica, entonces, ¿qué significa eso? que te quedas sin gráfica, para nada, porque tienes 8 GB de VRAM en una 3070 Ti, que se supone que tiene un potencial de la hostia, esa es la movida. Es decir, que el NTC, por así decirlo, el DLSS dedicado únicamente a la VRAM, a la memoria de la gente. Básicamente, para ocupar menos, eso es, la idea es que ocupe menos, entonces, para poner el ejemplo efectivamente, una textura empleada en una resolución de 4096 x 4096, que sería falso 8K técnicamente, sin comprimir son 256 megas, un cuarto de giga, y con la compresión NTC debería ocupar cosa de 3,8, ¿qué tipo de reducción es esa? Una demasiado vasta para asimilar. Básicamente, Eso a la hora de renderizar se tiene que tener una barbaridad. Es que tenemos un desarrollador en el estudio. Si esa tecnología se aprovecha, eso puede ser un puntazo muy gordo. Efectivamente. La actual tecnología que se usa, que ya lo he dicho antes, es la Block Compression, que básicamente en una resolución de 1024 x 1024, las imágenes que te da DALI 2, por ejemplo, la inteligencia artificial esta de crear imágenes, y bla, 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 tiene un peso de 5,3 megas, y además menor calidad visual. Entonces, es un poquito XD. El desarrollo este, de la tecnología básicamente gira, en torno a los juegos de 2023, que están empezando a exigir una burrada. ¿Por qué? Porque la memoria de vídeo, la VRAM, no solo almacena las texturas, sino que también almacena propiedades y atributos, asociados para renderizar materiales de alta fidelidad, y que se vean naturales, como lo que estamos viendo aquí ahora mismo. O sea, en esto se basa, en que la fidelidad gráfica sea mucho más alta, mientras que se reduce una burrada, el coste de VRAM en las gráficas. Y NVIDIA se ha visto obligado a hacer esto, ¿por qué? Porque están siendo unos rácanos con la puta VRAM, básicamente. Que también nos viene muy bien, nos viene muy bien, porque a los desarrolladores y tal... Y eso para los juegos incluso... Ahí está. Vas a poder desarrollar unos gráficos de la hostia, aprovechando de estar en la tecnología... Efectivamente, con gráficas más antiguas y tal. Exacto. Eso es, efectivamente. La NTC en este caso es capaz de proporcionar 4 veces más resolución, 16 textiles más, para la gente que seáis técnicas en esto, respecto al Block Compression, que es la clásica que ya hemos mencionado. Y en una de las pruebas que han presentado, nuestra queridísima compañía verde, se observa que aplicar las texturas con esos 16 textiles más que decimos, apenas aumenta la memoria utilizada en 0,3 MB. Megabytes. Entonces, literalmente, el cuádruple de calidad gráfica, por 0,3 MB. Me parece un precio asomuible. ¿Tú crees que eso será realista? Porque me da a mí que ese 0,0... También puede ser tema comercial. Quiero decir, si literalmente una textura en 4K ocupa menos que una textura en Full HD, yo ya me descojono muy fuerte. Yo lo firmo. Yo me descojono muy fuerte. Pero vamos, pero que sea 0,0... Ahí está. Pero la gracia también es que con este sistema, pues gráficas un poco más antiguas o con menor potencia, sí que deberían ser capaces de aspirar. Puede que no a texturas 4K, pero así a texturas 2K. Ya ahora se podría estandarizar, digamos, el formato 2K, los 1440 píxeles de alto, para la gran mayoría de gráficas. Entonces, tú tienes que saber de esto, Jonathan, entonces yo te lo leo tal cual, porque tú lo vas a entender mejor. La idea del método es comprimir texturas y sus cadenas de midmaps, después, mediante redes neuronales, esto sí que es inteligencia artificial, esto es mío, mediante redes neuronales optimizadas para cada textura, pequeñas redes neuronales, una para cada, se descomprimen y con un entrenamiento personalizado, que eso sí que posiblemente sea lo que tenga más carga, se alcanzan velocidades de compresión prácticas. Para hacer una comparación, el rendimiento supera a frameworks generales como el de PyTorch. Debería superar a PyTorch, que está bastante optimizado PyTorch. Y si supera a frameworks como este, puede que estemos ante el nuevo, jaja, con 3 gigas de Uberan, puedo correr el Doom Eternal en Ultra Nightmare. Siempre que te saquen de los validados países. Ahí está, y útiles, obviamente. La tecnología y no lo aplican a las tarjetas antiguas, ya digo yo. Esa es la movida. La movida sería, hombre, yo entiendo que la tecnología extra se aplicará a partir de un determinado punto. No creo que sea, dudo muchísimo que sea para todas las gráficas RTL. No te van a poner una 480, por ejemplo, para mover eso. A lo que te voy es eso, digo, doy por hecho que no lo van a meter a toda la serie RTX, porque eso significaría que una 2060 tenga esta mierda, y a lo mejor la matan, o sea, lo que te digo. Pero, yo que sé, para serie 30 yo sí que la veo ya, un poquito fuerte. Quiero decir, mi 3060 tiene 12 gigazos de Uberan, le pueden aplicar esto y usar una mierda, estaría bastante gracioso. igual lo sacan, lo que hemos dicho antes, igual lo sacan para que muera la tarjeta y que arranca, no, cómprate una nueva, ¿sabes? Es que esa tiene toda la pinta, a ver, las empresas son así, van a sacar dinero, no van a decir, ah, pero venga, vamos a que sigan reutilizando su gráfica vieja y que no compren nuestros nuevos productos, nada, de lo contrario. ¿Y qué nos dice, Salvador? Dilo, Gaiska, Radeon no vale la pena. No, fuera coñas, si las gráficas de NVIDIA son capaces de rendir al mismo nivel por esta tecnología con menos VRAM, automáticamente Radeon no vale la pena. Porque una de las cosas, una de las cosas, las potentes por las que Radeon está teniendo mercado, es porque su relación calidad-precio es mucho mejor. Su relación calidad-precio es muchísimo mejor. Por una gráfica del mismo precio, puedes tener el doble de VRAM y por el 150% de rendimiento de una gráfica de NVIDIA. Pero si se aplica esto, la VRAM ya es irrelevante. Creo que ahí está el punto de todo esto, porque al final tú puedes decir, pero oye, ¿por qué se han complicado tanto la vida? Mete ya más VRAM en tus gráficas y ya. Aumenta el precio. Pero no, claro, con esto, NVIDIA, lo que ha hecho es ponerse aún más por delante de Radio, porque Radio no tiene estas, estas tecnologías. Entonces, ¿qué les merita a ellos? Oye, vale, que tengo que desarrollar estas tecnologías y que no voy a gastar un montón de impresiones, un montón de pasta, pero es que esto es algo único que incluso nos va a diferenciar aún más de Radio. Efectivamente. Porque Radio ya tiene RAM. El hecho de meter RAM, más memoria a VRAM, a las gráficas de NVIDIA, es solo equipararse, no superar. Las cosas como son. Yo ahora mismo sí que os digo, si sois más fanáticos de Radeon que de NVIDIA, es perfectamente asumible. No voy a hatearos. Antes sí, ahora ya no. No voy a hatearos, porque realmente Radeon, ahora mismo, está haciendo las cosas muy bien y está funcionando muy bien. Sí. Y después de haberse puesto las pilas y haber dicho, jaja, no vamos a daros solo potencia bruta, también nos vamos a dar drivers, está bastante guay. Sí. Pero yo personalmente soy Team Verde y por otra parte, y por otra parte, hay que decir, NVIDIA tiene un software que AMD no. Las cosas como son. Las cosas como son. Sí, NVIDIA siempre ha tenido potencia, o sea, NVIDIA siempre ha sacado tarjeta nueva, siempre ha sido puntera en el tema de la tecnología. Tecnologías y software. A Radeon, sí que ha ido un poco por detrás, no va por detrás, pero sí que ha aprovechado un poco más el tirón del que tiene NVIDIA para ellos coger y decir, vamos a intentar ofrecer lo mismo con productos más asequibles. No, pero la movida de Radeon es que son gráficas gaming, las cosas como son. Si queréis hacer un budget gaming, o sea, quiero decir, si no tenéis ni puta de ordenadores y queréis un ordenador para jugar, pillados una Radeon, porque vais a tener más rendimiento por menos precio. Pero para la gente que sepa de gráficas, que quiera esto, que quiera lo otro, que quiera compatibilidad, que quiera tecnologías y que quiera software, que eso es lo importante también, si sois desarrolladores, queréis software para crear modelos 3D, para no sé qué, para esto, os vais a comprar una 40-80, toda la hostia, coño, os interesa el software, os interesan las tecnologías, el DLSS, el Ray Tracing, su puta madre. Si queréis una gráfica para jugar a la mayor potencia que exista, pillad una Radeon. De una marca fiable y para adelante. Una Zafuyer, una AMD, una lo que sea. Ya está, y para adelante, se acabó. Tampoco es, porque la mayor potencia que existe, sabemos que está en la 40-90, pero sí es verdad que la mayor potencia, con el mínimo precio. Exacto, exacto, pues al fin y al cabo, lo que sea. Ahora mismo, Radeon calidad, precio y de la gama baja media, es la reina. Ahora mismo, una 6.600, te puede costar literalmente menos de 300 euros y tiene un rendimiento, una gotita superior a una 30-60, que cuesta 400 y pico. O sea, las cosas como son, Radeon ahora mismo, en calidad-precio, está muy bien y tiene más VRAM y tiene de todo. Insisto, potencia bruta, potencia bruta, las Radeon lo que son, son potencia bruta. También, su consumo energético es mucho más elevado, su estado de drivers no es tan buena, el software que tiene es prácticamente nulo, pero si lo que queréis es una gráfica para jugar y olvidaros de la vida, Radeon ya a volar y ya está, sin más. Nos estamos quedando sin tiempo así que vamos a ir un poquito rapidito. Vamos a hablar del Squad Busters, diréis, ¿qué coño es esto? Vale, la beta del siguiente juego de Supercell, vamos a ver gameplay ahora mismo en pantalla y ahora es cuando os vais a descojonar. La beta del juego de Supercell estuvo disponible para Canadá en su primera versión, esta es la segunda versión, y en cuestión, ahora mismo está en Canadá, México y España. Han pasado 5 años desde el último gran lanzamiento de Supercell, la gente esperaba que el siguiente gran lanzamiento fuese el Clash Mini, pero efectivamente no ha tenido mucha potencia que se diga. Así que estamos a la espera de si este es más tocho. Estamos viendo ahora mismo el HUD y tal, el menú principal de carga y esto, personajes, tiene básicamente personajes del mundo de Supercell, esa es la gracia. La movida a la que os quiero oír, la beta, esta tiene puestos limitados y es invitacional. Está disponible o ha estado disponible si estáis escuchando esto el lunes desde entre el 22 y el 29 de mayo, que básicamente es de lunes a lunes, 7 días, y por ende, solo se puede jugar tras recibir un correo de invitación. Efectivamente, nosotros lo hemos tenido, o mejor dicho, yo lo he tenido. Me han dado acceso a esta mierda y lo que estáis viendo ahora mismo no es gameplay sacado de un vídeo de YouTube, es gameplay sacado de mi puto móvil. Díselo tú, Darka, díselo tú. Madre mía, madre mía. Lo de la prensa especializada. Prensa especializada de videojuegos, chaval. Somos prensa especializada de videojuegos. El nivel, el nivel, hermano. Siempre está tirando la puntita, ¿te das cuenta? Que allá donde va, siempre va, ah, que te crees que tengo un vídeo. No, 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 que nosotros tenemos acceso, chaval, que aquí hay nivel, que aquí hay nivel. Es que es gracioso porque he visto páginas como el Chaputas Informático y páginas que realmente tienen relevancia, diciendo en plan, se podrá jugar, no sé qué, podremos probarlo a partir de tal día. Y yo en plan, no, no, yo ya lo tengo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Literalmente. De hecho, es que insisto, lo que está diciendo ahora mismo es gameplay de mi móvil porque pone mi nombre ahí, básicamente, mi nick. Entonces, lo que tiene es, básicamente vas creando tu squad, por eso se llama squadbusters, y vas desbloqueando en base a un mapa, son partidas individuales, vas desbloqueando personajes, vas haciendo fusiones, tal, los personajes tienen habilidades, el mapa es modificable y tal. Y básicamente vas creando con muchos personajes del mundo de Supercell tu squad y luego te pegas contra otras squads. La idea de momento solo tiene un modo, es conseguir, es el modo atrapajemas, en el que la idea es pues atrapar gemas y tener el que más gemas de todo cuando termine la partida. Tiene un timer y para adelante, hay cofres por el mapa para ir desbloqueando, hay habilidades, esta opción es esa de correr que estáis viendo en pantalla ahora mismo, el timer está arriba y personajes del mundo de Supercell que se van desbloqueando además en diferentes minimapas. Hay unos cuantos modos de juego, hay unos cuantos tipos de habilidades y cada personaje lo puedes ir subiendo de nivel y tal. Darkham. Tiene muchos vibes de Dota y de Loil, ¿no? Sí, 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 es muy tipo, no es exactamente así porque tú tienes tu propio squad y tu squad se mueve a donde tú le digas en pack, pero sí que es verdad que se podría llegar a hacer una comparación. Entiendo que esto es offline pero a la vez online, ¿no? No, esto es online, completamente online. Esto es online, es decir, que tú estás ahora mismo farmeando para luego lo que es enfrentarte o... Luego o ahora, de hecho ahí tienes un team enemigo. Ah, vale, vale, vale. Ah, oye, no está mal, no está mal. Efectivamente. Tiene buena pinta. Le he metido como 400 horas ya, efectivamente, para poder traeros aquí la noticia de primera mano, pero sí, hay muchísimas opciones que estaría muy guay analizar en un futuro para además hacer un vídeo compartido porque efectivamente podemos hacer un vídeo compartido porque tenemos acceso a la beta. Entonces, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo dentro de un tiempo. Me gustaría analizarlo en detenimiento, pero tampoco tenemos tiempo como para porque PlayStation Showcase. Entonces, ahí lo estáis viendo en pantalla, os hemos traído gameplay de primera mano y posiblemente en un futuro os traigamos más vídeo o lo que sea para que podáis ver gameplay, personajes, toda la hostia. Ya os haré un vídeo explicativo con el móvil y toda la hostia para que podáis ver cómo funciona el juego. De momento, queda esperar a ver cuándo sale, qué cambios recibimos y parcheo de bugs que de momento tiene unos cuantos, pero aún así es perfectamente jugable. Está bastante guay como el resto de videojuegos de Supercell. ¿Puede ser el siguiente gran lanzamiento? Yo espero que sí, pero sí que es verdad que todavía queda un poco de definir la mecánica del juego porque no termina de estar completamente clara. Así que nos vamos a quedar con eso del juego y veremos qué más nos trae Supercell en un futuro. Vamos a seguir hablando de cosas técnicas, ¿por qué no? Para los que no sepáis de ordenadores y de gráficas y de movidas, las gráficas ahora mismo conocemos que tienen cuatro tipos de VRAM, el GDDR5, GDDR5X, GDDR6 y GDDR6X. Esto es como la RAM de ordenador que es DDR a secas, el 2, el 3, el 4 y el 5 que es nuevo ahora. Lo mismo, pero para las gráficas. Y Samsung, que suele ser habitualmente el que hace los módulos de VRAM para las gráficas, anunció el nuevo tipo de memoria, el GDDR7 el año pasado. La información que os voy a sacar ahora mismo está sacada de un vídeo de uno de los canales de Linux. Así que calidad. Si no entendéis nada, tranquilos, nosotros tampoco... Vamos a intentar explicarlo para mi madre. Si no hay tres o cuatro siglas en las próximas tres líneas de este guión, sea imposible. Por cierto, un saludo a mi tío, Julián. Un saludo desde aquí. Que me lo pide en producción. Saludite. Ok. Dí que sí. Tú saluda a tu... Yo saluda a tu... Hola, mi madre. Como es cierto no puede ser tu programa. No, pues te saludaré a mi hermana, pero como no va a estar viéndome porque no me ve nunca, en fin, las cosas como son. Anyways, sí, sí, pullitas. Vale, vamos a retejar el R7. ¿Qué permite esta gráfica? 36 gigabits segundo por pin de transferencia. Lo cual está bastante guay. Y teniendo en cuenta que trabaja con un bus de 256 bits, o suponiendo que trabaje con un bus de 256 bits, mejor dicho, el tipo de memoria, debería ser capaz de darte un ancho de banda... No es ancho de banda. Bueno, sí es ancho de banda. Sí, es ancho de banda. Ancho de banda de 1,15 teras. Terabytes segundo. Burradas. Para que os hagáis a la idea, la 40-80 ahora mismo tiene ancho de banda de 700 gigas. Gigabytes. O sea, no es duplicar, pero cerquita anda. Sí, sí. Da un poquito de miedo. Buen cacho, buen cacho. Ahora mismo, bueno, ahora mismo, perdón. La codificación de modulación nueva, ¿qué coño es eso? No te preocupes, te lo explico ahora. Va a ser PAM3, que es Pulse Amplitude Modulation. O sea, son siglas. ¿Y cuál es la movida de esto? Que esto es lo que me interesa. Este tipo de tecnología, digamos, este tipo de codificación, permite tres estados de voltaje en cada ciclo de reloj. Por si no lo sabéis, los componentes informáticos funcionan con un clock. Los megahercios o gigahercios o lo que sea que tenga tanto vuestra RAM como vuestro procesador, sobre todo el procesador, es lo que importa. Cuando veis, el Intel i9 13900K tiene 6,8 gigahercios de velocidad turbo. Eso es el clock. Un hercio es un... Una operación por segundo. Una operación por segundo, efectivamente. Así que hacéis cálculos y sacáis cuántas operaciones tiene por segundo vuestro procesador. Un chorro hordo. Básicamente, porque son gigahercios ahora lo que trabajamos. Mucho lapicero para escribir ese número. Efectivamente. Son millones. Estamos hablando de millones. Muchos millones. Entonces, la movida está en que permite tres estados de voltaje en cada ciclo de reloj, que serían el menos uno, el cero y el uno positivo. Y por ello, cada secuencia de dos ciclos codifica tres bits de datos. Es decir, técnicamente en cada ciclo de reloj podrías tener uno con cinco bits, básicamente. Y la movida es que por informática básica tenemos tres posibles bits en dos posiciones. Tres elevados son nueve. Efectivamente. Pues una de ellas no se usa. Entonces, al final nos quedamos con ocho posibilidades. ¿Qué eso es? ¿Qué eso son qué? ¿Qué eso es? Ocho posibilidades de posiciones. Sí, ¿qué? Pues eso. Esa es la movida. Entonces, como que tenemos varias opciones, digamos, a la hora de hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que se usa habitualmente, lo que se usaba antes en lugar de PAM3 es NRZ, no Retour to Zero, que te permite dos estados, el cero y el uno. Y se acabó. Ya está. Es decir, que con todo esto y corríame si me equivoco, ya partiendo de base, en vez de tener dos estados, el cero y el uno, vamos a tener, por así decirlo, cero, uno con cinco y uno. O cero con cinco y uno. Es menos uno, cero uno. Menos uno, cero uno, sí. Pero esto lo que puede llegar a decir es que ya de base, nuestra tecnología tiene un 50% más de rendimiento. Efectivamente. Es un 150%. Es la base de todo. Ya no es apagado o encendido. Es apagado. Un estado, otro estado y otro estado. Efectivamente. Así que tienes un estado nuevo. Efectivamente. Entonces, la movida está en... Para la gente que sepáis una burlada informática y su puta madre, venid aquí y explicádmelo. Pero la rama anterior, la CDR6X, no utiliza PAM3. Utiliza PAM4, que son cuatro estados. Gaisca, cuatro es más grande que tres. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos esto? Qué grande. ¿Por qué no usamos esto? What the fuck? Vale. La lógica es, en PAM4, obviamente tengo cuatro estados. ¿Qué pasa? Uno, el consumo energético es mucho más alto y dos, al tener cuatro estados, la posibilidad de errores en la transferencia de datos es mucho más alta. Entonces, a pesar de que digas cuatro es mejor que tres, por ende, va mejor, claro, en determinados casos. Porque, para poder ser capaces de identificar todos los errores posibles que salgan y para poder limitarlos todos, necesito muchos más sistemas para minimizar errores. Por ende, lo que he conseguido aumentar velocidad, me lo cargo en sistemas para comprobar si el dato está bien. Por ende, la PAM3, que es un sistema mucho más tradicional, mucho más clásico y mucho más simple de entender, ahora es cuando entiendo a mi profesor, cuando me dice que la simplicidad también en la informática está muy guapa, pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, claro, la movida es que PAM4 tenía dos bits por ciclo de reloj. Esa es la movida. Entonces, pasamos de uno con cinco a dos, pero veis que es mejor también los problemas que acabamos de mencionar. Y aparte de todo esto, también la PAM4 lo que tiene es una arquitectura y diseño de módulos diferente. Por ende, también habría que rehacer cosas, bla, 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 bla. No nos interesa. Entonces, nos quedamos en el PAM3 que es mucho más estándar, mucho más tranquilo y mucho más sencillo. ¿Cuál es la cosita también de esta cosa? Que el PAM4 no funciona, por lo general, para poder funcionar en PAM4, las gráficas no funcionan en el sistema de bloques de 16 bits de toda la puta vida que utilizan la gran mayoría de sistemas, sino que son de ocho. Entonces, técnicamente, solo puedes alcanzar las velocidades super altas en entornos muy específicos. Y por último, el PAM3 debería poder darnos un mayor ancho de banda y menor consumo energético porque además puede apagarse cuando no haga falta y volver al No Return Zero en RZ que sencillamente es cero y uno. Y ya está. Un bit por ciclo. ¿Por qué? Porque si no necesitas más, ¿para qué coño vas a usar más? Usas menos y consumes menos. Todos contentos. Por ende, nos quedamos con el GDR7 que en principio, en principio, podría llegar para la siguiente tirada de gráficas de NVIDIA. Es decir, serie 5000 que según insiders, movidas y gente de la que no me voy a fiar debería llegar en Q4 de 2024. Miedito me da, miedito me da, pero como se junten esto con el NTC que hemos mencionado antes, con la tecnología esta para minimizar VRAM, podemos tener la clara ganadora de la serie 5000 o de la serie de 2024 y para adelante. Porque AMD también sacará cuando saque gráficas de NVIDIA también sacará básicamente AMD a su tirada porque tiene que hacerle competencia. ¿Opinares de esto, Jonathan? No, la verdad que estoy un poco pillado porque yo me quedo en la, por ejemplo, en la memoria RAM me quedo en la DDR3, es la que tiene mi equipo viejito, ¿vale? Nosotros aquí estamos montando torres con DDR5. Y luego la GDR en la que tengo en la gráfica pues es la que tiene la 970 que no sé si es GDR3. ¿Tres o cuatro? No estoy seguro. Puede que sí. Es una que es tres, ¿eh? Yo tengo la 1050 en el portátil, la 1050 es GDR5, la de la 1050 TI de aquí fuera también es GDR5, la de la 3060 de casa es GDR6 y de la 3070 que le montamos a Borja Arbosa es GDR6X porque es la TI, es la 3060 de TI. La verdad que me mola lo que has comentado me mola por el hecho de que es un... O sea, vuelen un poco a... Ahí está, volvemos atrás pero manteniendo eso es. Y luego ya llega el momento en el que pongan las cuatro y ya... Lo venido también entiendo que es que el hecho de que no haya que crear nuevas arquitecturas y tal puede que permita una bajada de precios. Exacto, porque no va a estar tanto en recursos nuevos. Porque son sistemas que ya existen. Eso es. Son cosas que ya existen entonces no hace falta rayarse. Estaría muy gracioso la verdad. Habrá que esperar a ver a Samsung cuando saca sus chips pero lo dicho está muy gracioso. Habrá que esperar a ver qué coño sacamos. Y vamos a directamente empalmar con la 4060 y 4060 TI que para algo las tenemos aquí delante. un poco comparativa porque ya están saliendo la 4060 y 4060 TI tienen diferentes fechas de lanzamiento a lo largo de este año. Si no me equivoco la 4060 TI ha salido ya hace cosa de dos días. La de 8 GB la de 8 GB la de 16 todavía no. La de 16 creo que saldrá en agosto o más para adelante y la 4060 normal juraría que sale en julio a lo largo de julio. Entonces vamos a analizar la 4060 TI de 8 GB primero y la idea que tengo yo es compararla con la 3060 que todos conocemos los 12 giguitas que tanto nos han gustado a lo largo de digamos la serie 30 una de las gráficas más mainstream que ha existido en toda la vida. Un poco os adelanto una es una muy buena gráfica otra es una estafa. Sí, sí, sí. Las cosas como son. Porque claro a fin de cuentas tú podrías pensar que la 4060 es una gráfica que tal que si esto que si gama de entrada. Hablamos ahora de la 4060. Vamos a irnos a la 4060 TI. Nos están poniendo ya de base que la 4060 TI de 8 GB si bajamos un poquito hacia abajo tiene un precio de salida de 400 dólares estadounidenses siendo y además es una cosa que me raya muchísimo interfaz de bus PCI Express 4.0 por 8 por 8 si todas las gráficas son por 16 WTF ¿Qué haces con una por 8? WTF ¿Qué haces con una por 8? Cuando además la 3060 cuesta de salida 330 dólares estadounidenses entonces bajándonos un poquito para abajo nos damos cuenta muy rápidamente que lo que han hecho en la serie 40 en general y lo que siguen haciendo y sobre todo con estos modelos la 4060 y la 4060 TI es que han mantenido las specs súper similares pero lo que han hecho ha sido bajarnos una burrada el bus de datos y nos han subido las frecuencias de núcleo entonces si os fijáis la 3060 y lo que es normal en serie 30 tiene un base clock de 1320 MHz bus clock de 1777 sin overclockear y nos vamos a la 4060 TI y tiene básicamente un gigahercio más o sea tenemos 2,3 gigahercios de base clock y 2,5 de turbo en general de la serie 30 a la serie 40 el salto ha sido este o sea nos han metido un gigahercio más de clock de gráfica sin más ¿para qué? para poder compensar por el bus de datos porque incluso la 3060 de base tiene 192 bits de bus de datos frente a la 4060 TI que tendría que ser una puta bestia tiene 128 bits del mismo tipo de memoria lo cual hace que la 3060 tenga un ancho de banda de 360 gigas mientras que la 4060 TI tiene 288 nos han rebajado una burrada en ese sentido el rendimiento de VRAM entonces velocidades sí, hombre va a compensar ¿por qué? pues porque tiene casi mil núcleos CUDA más las cosas como son pero claro pagar más por literalmente un bus mucho más bajo y no solo en esta o sea se mantiene la 4060 TI de 8 en la de 16 y en la de y en la 4060 también o sea esto las cosas como son el rendimiento obviamente es más alto tampoco honestamente me parece muchísimo más alto pero aparte por el precio que salga porque la serie 30 sale súper overpriced la serie 40 no está saliendo tan overpriced parece ser pero aún así me sigue pareciendo un robo bastante fuerte o sea la 4060 TI de 8 gigas y lo peor de todo es lo que he dicho a NVIDIA meter 8 gigas de VRAM en una gráfica le cuesta algo más de 20 dólares ¿cuál es la movida? la 4060 TI de 8 gigas sale a 400 dólares estadounidenses y la de 16 sale a 500 me están cobrando 75 dólares estadounidenses más por literalmente 8 gigas de VRAM de lo que les cuesta a ellos o sea se llaman 75 pavos digo no me jodas o sea para que yo lo entienda es decir te están poniendo te están poniendo un o sea imaginemos que lo del bus de datos es el puente por donde van a pasar los coches efectivamente me están diciendo que me hacen un puente más estrecho pero me hacen que los coches vayan más rápido efectivamente si tú tuvieses 4 carriles pero los coches van a 80 ahora tienes 2 carriles pero van a 120 claro o sea no vamos a trabajar más vamos a gastar más luz efectivamente efectivamente de hecho la gracia está en que el consumo energético lo estoy buscando aquí básicamente la 4060 TI de 8 gigas sí que es verdad los coches como son mi 3060 consume 170 vatios y la 4060 TI consume 160 sí es menos sí también es verdad que yo tengo 4 gigas más de VRAM claro esa es la movida y un bus de datos más ancho y además yo le hago underbought a mi gráfica que spoiler se lo he hecho porque Zotac no tiene ni puta idea de hacer disipación no te cuento cuéntala 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 la primera gráfica en mi ordenador actual que tiene 11 años ya es un i7 i7 de primera eso es de primera generación o sea ya está súper viejito ese ordenador y aún así todavía lo utilizo para trabajar y jugar y demás la primera gráfica que me compré yo en ese ordenador que más me lo monté por piezas fue una 480 una GTX 480 que se me quemó era de la marca Zotac Zotac no tiene ni ir puta idea de hacer disipación de gráficas tuve que comprarle desde hace 10 años tuve que ponerle dos ventiladores uno frontal a mi torre y uno trasero por detrás para que pudiese ventilar el tremendo calor que me generaba esa puta gráfica y al final o sea un día estaba de hecho en una campaña de un juego que lo veía estaba renderizando unos modelos y de repente la pantalla se me apagó pof y digo yo esto y fui a arrancarlo y se veía como bueno se veía fatal la pantalla y al final desmonté la torre porque empecé a oler a quemar y se me había hecho un agujero en uno de los chips de la gráfica porque esa puta gráfica no se refrigeraba ni para Dios era horrible ostras y yo me quejo de mi Radeon si si es que el tiene una Radeon de XFX que la tiene desamblada entera porque una pieza le vino en aluminio y básicamente se estaba derritiendo ostras yo también tengo batallitas con mi Radeon tengo una 5700 XT de XFX en concreto la modelo SIG 2 os lo digo para que no la compréis no compren XFX no por favor no por favor y esa cabrona gráfica ya de base del día uno haciendo benchmark me hacía thermal thralling y se me iba la pantalla abajo tal cual tal cual se protegía tal cual es decir recién comprada y ya la gráfica ya está capada pues que le he hecho la he desmontado completamente todos los embellecedores plásticos fuera si para que se tranquile mejor exacto exacto le he quitado el backplate porque ojo está tan mal diseñado que el backplate no está conectado por así decirlo a la PCB a la placa por mediante almohadilla se lo he quitado porque completamente es inútil le he montado dos ventadores extra por abajo en tandem a los dos que ya trae y ahora mismo tengo la torre sin cristal porque de esta manera no se me apaga la pantalla claro porque te refligerá mejor yo al azotar no lo pude yo la quise abrir no pude porque encima venía con una placa de plástico pero macizo no macizo sino una única pieza que vendría se metería por un lateral la gráfica no lo sé no lo podía abrir y si la intentaba abrir iba a joder algo de la placa de la propia tarjeta la gente se está quejando un huevo de la disipación de Zotac porque es una mierda para que te hagas la idea yo tengo la 3060 de 12 gigas temperaturas normales bajo carga muy tocha en una 3060 son entre 65 y 72 grados a ti la Zotac se te va a 96% de uso 83 grados no no a mi la misma 83 grados con curro de ventilación personalizada ostras que yo la tengo yo soy un psicópata de las temperaturas de los arreglados soy un puto psicópata y con curro de ventilación personalizada por el propio software de Zotac se te va a 83 grados como no le pongas curro de ventilación personalizada la gráfica los ventiladores de la gráfica no se encienden hasta que literalmente está a 57 grados normal como para morirse sabes que le he hecho yo le he hecho undervolting le he hecho undervolt que es básicamente bajar el voltaje que se le suministra la gráfica por ende los bateros también son más bajos porque la multiplicación de voltios por amperios está más bajo pero cual es la movida también que como no tiene ser más de Zotac ahora porque no se va a Narnia con temperaturas coño no se me muere de hecho un amigo mío que Darka también lo conoce se llama Iván Tama tiene una 20-60 de Zotac de repente me llama un día a la 1 de la mañana super estresado el manín huele quemado no 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 me llama la torre está encendida no tengo imagen digo ah que guapo se me está montando una borracha a casa y yo le he hecho undervolta a mi gráfica los 175 vatios ¿sabes a cuánto ha bajado? no a 96 ostras mi gráfica ahora mismo me da el mismo rendimiento e incluso en determinados juegos superior normal ahora mismo en el Forza Horizon 4 a mi antes me daba cosa de creo que eran unos 104 frames estaba sufriendo para darme 104 me da 120 sin problemas y la gráfica ahora mismo al 99% de uso constante me da 70 grados yo he sido muy cobarde para el tema de la gráfica porque con la pasta que me dejé en su día con el ordenador dije y la gráfica que me jugué no me atreví a tocarla y es que podía pasarle no pero es que es software es todo software pero es que no me atreví no me atreví porque había software además y yo miraba en foros y gente que se descaraba software para modificar el voltaje y un montón de cosas más de sus gráficas el aftermarket todavía yo no me atreví a tocar la mía digo no sea que la jode al final para que para que se me jodiera y se quemó porque se me quemó yo al final lo busqué y encontré que con el aftermarket es que además es súper sencillo porque es cambiar un ajuste literalmente es subo esto aplico ya está y funciona es instantáneo y lo mejor de todo lo mejor de todo es que sirve para cualquier gráfica a partir de la serie 2000 para cualquier gráfica para otras lo tendrías que buscar la gente te hace lo mítico del no para el overclock tienes que ir súper poquito a poquito viendo que sea estable y no sé qué el undervolt es estúpido o sea esa prueba de tontos es impresionante y lo mejor de todo lo mejor de todo esto es que es súper sencillo y literalmente le da una segunda vida a tu gráfica o sea mi compa no ha vuelto a tener problemas no ha vuelto a tener problemas es que no ha vuelto a tener no lo sabía o sea que eso ya lo que yo le tengo la curva tengo la curva de ventilación personalizada y le tengo esto metido porque yo soy un puto psicópata de las temperaturas al nivel de mi procesador ahora mismo en le pones un test de estrés 99,9% de uso constante 45 grados también hay que decir una cosa sí sí perdón no qué decir con todo esto del undervolt también es según la suerte que tengas porque aquí entra lo que es el tema de la lotería del silicio es decir dependiendo del chip que tú tengas podrá ser más o menos undervolt es decir yo por ejemplo él ha hecho undervolt a la CPU de su portátil a mi Radeon no puedo no puedo hacer apenas undervolt y no lo tengo hecho ahora mismo porque es tan poco lo que puedo hacer antes de que empiece a fallar que digo mira es que no me renta la voy a dejar como está así que está más estable en el caso de Radeon no merece la AP sí tuvo suerte pero aquí no estoy hablando ya de marca esto le pasa a todas ya es la suerte si tengas tú con el chip que te han dado pero la movida por ejemplo es Darka ¿cuál es el procesador de tu portátil? de mi portátil sí que me dijiste que la veas su undervolt sí es verdad el procesador era un i7 de cuarta no i7 perdón i3 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 de cuarta a su i3 de cuarta si no me equivoco le bajaste cosa de 16 milivoltios antes de que empezase a fallar sí exacto y yo tengo mi i5 de octava que últimamente está fallando un poquito el del portátil porque tiene 3 años de renderizado de vídeo las cosas como son le hemos cambiado pasta térmica y toda la hostia y le he hecho undervolt dijo Darka a ver cuánto le puedes bajar no sé qué ahora mismo le he bajado 125 milivoltios no he probado con más y sigue siendo estable o sea eso lo voy a mirar depende yo el undervolt el undervolt es posiblemente las mejores técnicas que existen porque es uno menos consumo por dos el mismo rendimiento si no superior porque ya no tienes más al portátil por ejemplo claro que pasa si yo le hago undervolt al procesador el procesador consume menos vatios que significa eso que la batería me dura más y lo más importante del undervolt es que no te la estás jugando ahí está no es sobreclock no es estoy sacando el rendimiento no es bajárselo no corres el riesgo de quemarlo ahí está entonces a lo que te voy es eso que mis 170 vatios de 30-60 ahora ya son 170 son 100 con las gráficas integradas por ejemplo de un portátil entonces también funciona le puedes bajar a las IGPUs le puedes bajar es mucho más jugársela renta mucho más bajarle al caché y al núcleo bajar el milivoltios que la gráfica o sea la gráfica integrada de una esta no te interesa porque además tampoco consume tanto que es decir te renta más bajar el procesador como tal la gráfica que sigue rindiendo igual yo tengo también es un portátil un i7 que hay un niño que ya lo ha visto porque lo ve a diario y ese equipo lo podría mirar o sea no consume mucho tampoco la batería me dura bastante bien además le puse una nueva pero ya lo voy a mirar este informe es interesante pues vamos a hacer la comparación ahora si os parece en vez de con la 40-60 te hay de 16 gigas porque a fin de cuentas es lo puto mismo pero con 16 vamos a hacer la comparación tal cual generación a generación una 30-60 con una 40-60 vale porque aquí es donde se va a ver más las cosas como son se supone lo que cambia es que nos dicen en TechPowerUp que por cierto de esto es el GPU-Z búscalo porque es lo que te sirve para hacer la undervolt y tal a procesador y demás CPU-Z y GPU-Z tienes los dos y la movida está en que esta gráfica todavía no se ha lanzado pero se supone que en este salto digamos que sería el nuevo gráfico para 2K la 30-60 te dice que rinden 2K bueno un poquito mal y la 40-60 se supone que bien vale entonces cual es la movida de esta cosa bajamos obviamente el proceso tecnológico de fabricación perdón pasamos de 8 nanómetros a 5 nanómetros que siempre está guay lo mismo PCI Express 4.0 por 8 quien coño tiene yo no entiendo nada yo tengo pero por 8 como que donde voy a chufar una gráfica por 8 yo tengo por 4 por 8 y por 16 yo tengo 2 por 16 y 2 por 1 o sea es impresionante pero bueno la movida está en si bajamos abajo a las specs vamos a ver claramente lo que os he dicho antes el base clock ahora de mi 30-60 el turbo clock que es 1777 pasamos a un base clock de 1830 que es más alto de base y un boost clock de 2.5 gigahercios es que es un gigahercio más básicamente ni más ni menos 8 gigitas en vez de 16 de un boost de 128 bits que pasa que ahora bajamos aún más en 8 bandas de 288 gigas el rendimiento te lo ponen como que es la hostia no me lo creo ni para atrás y además me han sumado 300 núcleos cuda que es muy poco 300 núcleos cuda 8 TMEUS en ROPS nos quedamos igual 2 SM tal etc que es lo bonito que ahora es donde quiero comparar la 30-60 tiene un caché L1 de 128 kilobytes que se mantiene y el caché L2 saltamos de 3 megas a 24 esto es lo que ha hecho de cambio esta generación tenemos mucho más caché y por eso te dicen que no importa tanto el ancho de banda de la VRAM ¿por qué? porque al tener mucho más caché se puede almacenar de manera temporal mucho más textura y demás de lo que te interese y a gran velocidad y por ende ahí está porque el caché es mucho más rápido esa es la gracia para la gente que no sepa de informática el caché es lo más rápido del mundo entonces claro digamos que sería el caché sería la conexión entre la memoria arranque es muy lenta y la velocidad de procesamiento que suele ser mucho más rápida eso es es que lo estoy dando yo ahora eso en estructura de computores me cago en la hostia básicamente tenemos un bus de datos que es literalmente de CPU a caché y luego el caché se comunica con la RAM de hecho en el caché lo que hacemos es ir guardando ya sé que las diferencias de tamaño son muy vastas cuando puedes tener 32 GB de RAM 24 MB de caché hostia la diferencia es muy vasta sí pero se va almacenando ahí está la velocidad de pasada del caché a la RAM es más lenta pero del caché al procesador es instantáneo entonces claro la gracia es que cuanto más caché más cantidad puedo almacenar de cosas que me interesen para tener instantáneamente por eso es por lo que nos han bajado el bus de memoria pero claro es que si lo hubiesen mantenido pues tendríamos una gráfica que sería estúpidamente potente y volvemos al problema de antes si no sé qué menos bus de memoria pero tenemos más gigahercios 200 vatios 200 vatios en una gráfica de serie 60 200 putos vatios o sea nos estamos yendo ya por las nubes es un poco absurdo para tener además más o menos mismas tecnologías que es la gracia sí tenemos nuevos núcleos de tal de esto de lo otro lo que tú quieras pero 200 vatios y realmente esta gráfica que aún no tiene precio tenemos que ver a qué precio sale pero como salga a más de 350 dólares estadounidenses va a ser un puto robo la gráfica que renta ahora mismo sería pillarte una 40-60 ti y enchufar de alguna manera 8 gigas más de guerra o sea quiero decir las cosas como son ahora mismo Nvidia con estas gráficas se está tirando muy el triple o sea son gráficas orientadas muy a un uso determinado ¿qué vamos a ver de uso de estas gráficas? no tengo ni puta idea porque todavía me faltan de ver muchas benchmarks y fíjate que me traga horas de benchmark estas gráficas es que al fin y al cabo ya estamos en el limbo de decir oye y todo esto que tenemos que ver cuando confirmen lo que es el precio porque dices oye ¿cuánto me renta a mí una 460 ti de 16 a una 470? o sea estamos ya como que no entiendo ya no hay tantos saltos es como que han metido ahora un escaloncito en medio como bueno vale más opciones para el mercado pero si es que es un poco muy raro en ese sentido quiero decir los precios también es un poco XD porque ahora mismo las gráficas de las gama de entrada que debería ser esto se nos están yendo los precios a las nubes y lo que están intentando es que ni siquiera están un salto de rendimiento están intentando mantenerse en el rendimiento de la generación anterior cambiándote cosas entonces te bajo el ancho de banda de bus pero te aumento la frecuencia y una gotita más de vatios en la siguiente que harán yo que sé me meterán GDDR7 y me bajarán la cantidad de VRAM y me aumentarán el ancho de banda y me mantendrán las frecuencias o sea hacen ligeros cambios pero en verdad el rendimiento de una 3060 frente a una 4060 por mucho que te digan muchas mierdas es prácticamente idéntico es que es prácticamente idéntico perdona que te lo diga pero es que esto suena un poco vamos a hacer algo distinto haciendo lo mismo exacto haciendo lo mismo para tener una excusa de sacar un nuevo producto ahí está y ser noticia por eso es por lo que me da rabia que ahora mismo se estén sacando gráficas cada tan poco tiempo o sea hay que decir ha salido la serie 40 la serie 40 ni siquiera es estable ni siquiera es estable acaban de salir ahora mismo la 4060 Ti la de 8 gigas nos quedan de salir dos modelos a lo largo de este año y ya se está especulando que el año que viene sale serie 50 pero si todavía la gente no se ha comprado la serie 40 ¿qué me estás contando? o sea la gente la gente lo mismo está en sus casas viendo como está avanzando toda una velocidad estúpida pero al mismo tiempo super lento porque super lento claro antes cuando salía una nueva serie de gráficas cuidado 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 que la nueva serie de gráficas hay gente en sus casas ahora mismo con una 1050 Ti diciendo yo no actualizo todavía ¿pa' qué? todavía me acuerdo yo el boom que fue en su momento cuando sacaron la 1080 Ti la 1080 Ti una gráfica que iba como 7 años por delante o sea esa gráfica iba 7 11 gigas de VRAM esa gráfica iba 7 años por delante tengo la teoría de que esa nunca la aprovechó nadie la 1080 nadie la aprovechó nunca yo creo que nunca al 100% nunca yo en su momento me confundí yo pensaba que tenía una 1080 Ti que es la 1050 Ti de ahí fuera pero yo pensaba que tenía 1080 Ti yo estaba dando volteretas o sea la 1080 yo deseo deseo a día de hoy sigo deseando tener una 1080 Ti en mis manos para poder usarla yo yo ahora mismo sería feliz con una 1080 Ti muy feliz todos hemos fantaseado con esa gráfica literalmente una 1080 Ti rinde más que una 2070 es que no tiene sentido en cualquier caso Nvidia ponte las pilas haz las cosas bien por favor no me des cambios de cosas raras o sea que de verdad al final sí porque tecnologías y movidas seguiremos al orden del día con lo que nos diga Nvidia y con las gráficas que saque y demás pero hostia danos algo nuevo por un precio asequible donde quedaron las gráficas de gama entrada de 200 250 pavos donde quedaron gente donde quedaron quien lo sabe quien lo sabe quien lo sabe vamos a ir con la entrevista entonces vamos con rápidas vamos con rápidas porque me interesan las rápidas y ahora es cuando necesitas sacar una sintonía que spoiler no va a tener a mano que la he quitado que la he quitado ha quitado ha quitado la sintonía y ahora hay que poner la sintonía otra vez que la he quitado en medio no pasa nada no pasa nada ahí me refierne ¿quieres tú rápidas? aquí tienes tú rápidas tira rápido me hace gracia que me siguen saltando cosas de que el hacer nitro se sobrecalienta en fin vamos a hablar primero del lanzamiento de Bred & Fred es decir Sanzo el Bred & Fred por si no sabéis que es el Bred & Fred jueguito para dos jugadores cooperativo local que pudimos probar y entrevistar en la Big Conference de pasado octubre creo que fue octubre has estado a punto de decir Final Sirius sí he estado a punto de decir Final Sirius tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe Pani Federico que dice salve efectivamente que tengo que llamarles otra vez a esa gente porque el jueguito estaba muy guapo a lo mejor podemos llegar a hacer un streaming en algún momento a lo me a lo me también vamos a hablar de una noticia que creo que le gustará a Borja por alguna cuestión Sony ha vendido cerca de 600.000 unidades de PSVR 2 durante el primer mes y medio en el mercado yo no entiendo esto el VR yo pensaba que estaba muerto pero de repente se supone que resurge ni puta idea o sea quiero decir 600 pesos por unas gafas lo siento pero no also el VR nunca ha sacado su full potencial y se ha quedado en el olvido antes de poder sacar el potencial pero bueno me da igual en cualquier caso y lo último que tenemos ya es que Playstation Xbox Steam y EA Sports to the Game se suben al carro de la Summer Game Fest así que en la presentación o en las presentaciones mejor dicho del Doritos vamos a tener a todas estas compañías de la hostia ¿PlayStation acaba de hacer un showcase? sí ¿nos va a enseñar más cosas? posiblemente sí así que tendremos que ver que coño tenemos de cada una de estas compañías porque son potencias muy fuertes el EA ha muerto o sea el EA joder esto es mal el E3 ha muerto pero el Summer Game Fest está más vivo que nunca y dicho esto vamos ya con la entrevista en el que pues si no lo habéis imaginado si no os lo podíais haber imaginado pues vamos a hablar con Jonathan de su juego que está aquí que lleva aquí una hora y media esperando no no esperando no estoy participando lo cual me mola o sea está guay pues vamos a hablar con él de su juego de su proyecto personal Fotomuseo 3D y en esta edición vamos a hablar con Jonathan Peña desarrollador de Fotomuseo 3D que por si no habéis estado viendo Gaming Room ya habéis ido directamente a ver la entrevista está aquí en presencial con nosotros y lleva una hora y media y honestamente os iba a presentar su juego pero es que prefiero que hable él de su juego más que yo y qué mejor manera de hacerlo que efectivamente teniéndole aquí en Euska Digital buenas tardes buenas tardes vamos a hacer la pregunta ¿vale? es la pregunta más técnica que te van a haber hecho en la vida ¿de qué va tu juego? mi juego sería un lo podría resumir como si fuese un juego de exploración tipo Walking Simulator o sea si habéis jugado por ejemplo a juegos como The Lester que fue de los primeros de ese estilo o What Remains of Eddie Finch por ejemplo un clásico o el suicidio de Rachel Foster de Suicide of Rachel Foster y demás pues es un estilo de ese juego lo que pasa que es mucho más casero porque lo hago solamente yo va a ser un proyecto de vida porque lo empecé hace realmente cinco años ya porque fue en 2018 cuando lo empecé a hacer y le sigo metiendo contenido y es un proyecto de vida que voy a seguir metiendo contenido pues Ever and Ever Forever and Ever o sea que y de qué va pues es básicamente como a mí me encanta la fotografía y me encantan los videojuegos y me encanta desarrollarlos pues me lancé después de haber hecho una bueno todo esto empezó con una campaña que hice para Death for Death Death for Death 1 y para Death for Death 2 que era una campaña llamada Death for Death es el jefe basada en la serie y en la película de Stargate donde tú matabas zombies a través de Stargate pasando por yendo a diferentes plantas y demás entonces todo empezó ahí porque quise hacer un juego y digo si he hecho una campaña para los de Valve para su juego y demás que a la gente le gustó y demás a pesar de que hay algunas críticas negativas de cara a los scrimers baratos que tengo metidos siempre hay críticas negativas siempre hay críticas negativas la verdad es que me lo puedo entender el tema es que dije puedo aprovechar esto y voy a desarrollar algo para mí algo que yo pueda aprovechar y meter lo que yo quiera sin depender de un motor gráfico de terceros y demás y al final encontré uno llamado Ledwerks Game Engine que según leí que no lo puedo confirmar estaba desarrollado por una persona que había trabajado en Valve entonces claro yo como me formé como quien dice o empecé a trabajar con el motor source con el Hammer que utilizaban los de Valve para hacer sus juegos cuando vi esta herramienta la vi tan parecida que me sentí muy cómodo con ella no era Unity porque Unity también empezaba a toquetarlo y demás y sí que reconozco que tiene un potencia de la gama de entrada sí pero también la gama de entrada y la potencia máxima porque es que yo he visto incluso jugar dos hechos con Unity que dices tú esto es increíble ¿me vas a poner Unity por encima del Real 5? no no porque al final a ver una cosa es no 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 pero bueno a nivel de libertad o a nivel de la escalabilidad que te deja para manejar elementos yo en un real como no lo he usado nunca no te puedo dar opinión pero por ejemplo me mola lo que me mola de Unity y bueno por ende voy a hablar del motor gráfico que uso yo que es el Ledworks que ahora están sacando una versión nueva que se llama Ultra Engine lo que me mola es el hecho de que yo pueda crearme cada objeto como si fuese para los que me escucháis si alguno habéis programado en Java sabéis que yo pues programación de objetos al final que tenéis todo super escalable pues esto es algo similar tú tienes tus scripts con diferentes acciones y eso se lo asignas a los objetos que pones en el juego y puedes hacerte lo que te dé la gana y siempre tirando con encima del programa para manejar esos scripts lo cual es una gozada o sea un objeto tiene diferentes métodos vaya exacto en este caso son funciones que tiene sentido todo ahora con Java todo tiene sentido si no no y es así o sea no es que vaya pero si al final tira mira por ejemplo una imagen que está que está mostrando ahora luego vamos a hablar de eso pues eso eso al final a mí me da una libertad increíble y encima esto es algo muy curioso que además Íñigo lo ha vivido conmigo hablando de esto precisamente yo digo me encanta desarrollar juegos pero me cuesta muchísimo la programación es decir sé programar pero mi cerebro tiene una limitación cuando llega en un momento me saturo y ya no rijo ya no rijo entonces tengo que pasar a hacer otra tarea porque al final la programación me exige tantísimo que me cansa y es algo ahí me pasa al revés yo soy el tipo de persona de no si tienes que hacer no sé qué a día de esta asignatura de una pereza impresionante siempre me ha pasado la mítica del yo duro estudiando como unos 10 minutos antes de saturarme más o menos entonces hago pausas muy continuadas pero yo me pongo a programar y de repente han pasado 3 horas y digo ah que guay pues me faltas todavía un ratito eso me pasa a mí pero con la parte de diseño la parte o sea yo me puedo tirar me puedo tirar programando una hora y ya acabo saturado que digo no puedo más y lo tengo que hacer para el día siguiente o para la semana siguiente pero yo me pongo a diseñar o me pongo a modelar el mapa los recorridos y cosas que voy haciendo porque ahora por ejemplo si se ve lo que estamos viendo y demás pues al final hago muchas pruebas en mapas vacíos pero por ejemplo el modelar el hacer los diseños el utilizar elementos para hacer un recorrido un mapa un escenario me puedo tirar horas que igual me ha pasado yo para diseñar algo empezar yo sí a mí me encanta y empezar a las 8 de la tarde y estar y de repente mirar la hora y igual son las 3 de la mañana o sea es brutal me pasa programando literalmente vale entonces nos has dicho que es un walking simulator más o menos más o menos vale pero es de exploración sí este walking simulator o este de exploración tiene un objetivo y significado o te has marcado un Kojima no entiende su propio juego no 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 tiene un objetivo y un significado de hecho le he metido hasta un pequeño argumento que aunque no se ve y sea claro nos cuenta que somos un fotógrafo en el futuro vale que hemos descubierto hemos descubierto que o sea hemos desarrollado un sistema de puertas tipo Stargate de esos que se llaman Earth Gates vale que a nivel te puedes mover por diferentes puntos de la tierra para pasar de un sitio a otro que es al final lo que usaremos para pasar de un mapa a otro o por lo menos de algunos mapas a otros y somos un fotógrafo y según la historia pues unos amigos que fundaron un museo en la tierra hubo una especie de cataclismo en la tierra que todavía no lo he contado porque eso es algo que quiero contar con los escenarios hubo un cataclismo que hizo que toda la tierra se juntase en una única nación eso es que en la puta vida va a pasar somos humanos en la puta vida va a pasar eso pero en mi juego pasa entonces se hizo un museo pues en plan retro donde se van a exponer cosas de igual hace 500 años o así que son son tus fotos y son cosas o sea tengo por ejemplo se cuenta que va a haber una expo con mis fotografías bueno mis fotos y son mías pero me refiero son de este fotógrafo que es tu personaje y trata de eso empiezas a trata de que tienes que ir a tu casa a coger los objetos para ir a visitar el museo y visitar tu exposición que dices tú vale y que eso que tiene interesante simplemente tal un juego que te igual si no buscas haces nada más igual te lo terminas en dos horas una hora y si vas a toda hostia y sin mirar nada igual te lo terminas en 20 minutos tal como está ahora pero yo he metido un montón de zonas secretas como eso que se está viendo ahora por ejemplo que es o sea el radar de Bulma de Dragon Ball vale de Dragon Ball y que eso es algo oculto que tienes que desbloquear interactuando con el entorno o sea porque igual te encuentras en un mapa un contestador automático que cuando le das escuchas un mensaje de alguien que dice que perdona por haber perdido tu llave y está en la papelera y tal y tú tienes que poner a buscar en la papelera esa llave que te va a llevar a una caja y al final acabas desbloqueando cosas y acabas desbloqueando zonas secretas que son las que estoy implementando ahora y cuento esa historia básicamente y de hecho el juego está por la versión 3.0 y ahora en la versión 4.0 que quiero publicar este año a más tardar el año que viene estoy metiendo ya el sistema de diálogos y más zonas ocultas que quiero desarrollar tipo una zona y esto sí que es un spoiler porque la voy a hacer y estoy súper contento con ella cuando la pueda ya publicar es la zona ¿habéis visto Indiana Jones y la última cruzada? cambio de la saga Indiana Jones yo no es una de mis favoritas ¿vale? de la saga Indiana Jones pues hay una parte en la que tiene que pasar una zona de losetas pulsando las losetas las losetas correctas con el nombre de me lo conozco sí vale bueno pues en mi caso va a ser algo parecido con otra palabra para que ya decidiré cuál es y tienes que pasar de una zona a otra para luego hacer un laberinto en el que agradeceré también a la ayuda de mucha de la gente del foro del Edwards etcétera en fin al final todo va a tener un montón de cosas secretas como eso eso que estamos viendo que es una caja fuerte que ya mejoraré también con futuras actualizaciones y demás y le estoy metiendo y le voy a meter mucho contenido porque al final es lo que me mola en el juego entonces inspiraciones básicamente las cosas que te gustan a ti las cosas exacto de hecho el juego es muy yo es muy yo porque al final al final por ejemplo tanto las referencias que meto y cosas que verás de hecho en el primer mapa de tutoriales que es una casa que tú interactúas con el entorno y demás te vas a encontrar en el baño por ejemplo no vas a encontrar papel higiénico vas a encontrar tres conchas para los frikis que de Estalone conocerán de la película de Molly Sherman por ejemplo una película que a mi mujer no me gustaba mucho en su día pero bueno todo muy personalizado proyecto de vida tal cual como has dicho pero el rato el rato lo ha reconocido ahí está ahí está si no me equivoco también te sirve a ti eso es lo que comentaba al principio como museo para poder presentar las exposiciones entonces diferentes esas sesiones de fotos que hagas para colgarlas para tener una especie de archivo si yo ya tengo en mi página web al final no lo uso mucho pero pensé puedo hacer una selección y puedo publicarlo en el juego y que no sea solamente la exposición del museo sino que a lo largo de todos los mapas haya pancartas con cosas que tal y que sean fotos mías y cosas que he hecho yo en la mayoría son todas fotos mías y lo tengo como un expositor pero siendo un juego desarrollado por mí que básicamente soy yo en el propio juego como tal y que me vale incluso como válvula de escape también para muchos pensamientos que yo muchas veces escribo porque también me gusta la escritura y como muchas veces yo escribo para desahogarme o para encargar muchas cosas que me agobia no me preocupa en el buen momento pues es que otra cosa que también estoy desarrollando son en los mapas secretos estoy poniendo también zonas ocultas y demás con por ejemplo anotaciones que tú leerías con la voz que yo hago doblaje y tal mi pareja también me ayuda y personas de mi familia también me van a ayudar con eso para hacer algunos doblajes pero por ejemplo meto muchos quiero meter en los mapas nuevos muchas reflexiones mías propias o sea que encuentres notas tipo el Stenderman pero que no sea que tú tienes que encontrar siete notas para que el bicho no te mate por ejemplo no esto es un juego con calma que tú vas a explorar con calma un juego cozy un juego cozy de toda la vida eso es luego si que le puedo meter cosas y quiero meter cosas tipo por ejemplo el arma de gravedad que eso ya lo he conseguido implementar que todavía no lo he metido pero lo he conseguido implementar el arma de gravedad de la saga Half-Life porque bueno cuando Gordon Freeman en Half-Life 2 tiene ese aparato de gravedad y tal pues una cosa similar pues para hacer puzzles y demás de hecho puzzles estoy metiendo o sea que poco a poco gente ¿os acordáis de cuando jugamos Delirium y dijimos jaja el juego con más referencias otro apuntaos para la lista entiendo que hacer Walking Simulator de exploración y tal dificultad ninguna la única dificultad que vas a encontrar es la de resolver los puzzles porque habrá algunos dependiendo de lo que yo quiera contar o no habrá algunos que serán más rebuscados que otros por ejemplo para lo que te he dicho las reflexiones las reflexiones sencillas las vas a encontrar con exploración sencilla incluso con puzzles sencillos pero luego las reflexiones más serias o las que son más personales de cara o que afecta a terceros sin dar nombres porque al final son pensamientos míos propios y sentimientos míos esas las tengo las tendré mucho más ocultas mucho más rebuscadas pero van a estar ahí o sea que van a estar ahí ahora es cuando te hago la pregunta del millón ¿cómo has desarrollado esto con el 970? pues la verdad la verdad es que me rinde muy bien es que a día de hoy incluso para trabajar de hecho he podido trabajar con la integrada Inigo ya me ha visto trabajar con la integrada de mi portátil no sé cuál es la que tiene mi portátil ahora mismo pero y he podido trabajar y desarrollar bien pero en el en el sobremesa con la 970 muy bien o sea de hecho es que me rinde incluso a día de hoy claro lo bueno que tiene encima Ledworks a la hora de trabajar tienes las típicas cuatro ventanas en la que está la ventana de renderizado 3D donde se ve el dos modelado y luego las otras que son la malla simplemente pues arriba derecha izquierda etcétera pues tienes la opción de personalizar la distancia de renderizado que tienes a la hora de moverte por el mapeado entonces eso por ejemplo sería 3D Studio eso no es el el de pero bueno para hacernos una idea entonces pues imagínate si yo le reduzco encima la distancia de renderizado para que se quede a unos metros de donde estoy pues al final no te requiere mucha carga y el motor encima en sí es muy potente o sea que me da mucha libertad y la verdad que me siento muy cómodo no te lo voy a negar no es puya no te lo voy a negar pero el gameplay sí que se veía un poquito bajo de frame sí no no es que eso sí es cierto es cierto que para las grabaciones por ejemplo de hecho tengo muchos gameplays grabados de cuando consigo cosas y yo los veo y ostras o sea se nota que o sea 20 fotogramas igual y en algunos incluso hasta 15 fotogramas y menos pero bueno pero es cierto que para los de los grabo yo en la 30 no te preocupes pero sí es cierto que para el tema gameplays sí que sí es cierto que ahí se me queda corto pero para trabajar y para desarrollar bien que de hecho vamos a hablar de los requisitos mínimos del juego porque ojo ojo al dato ojo al dato y Darka también apúntate esto requisitos mínimos del juego Windows XP Vista 7 8.1 U10 D de 32 bits un procesador dual core a 2 gigahercios un puto giga de ram medio giga de vram y 2 gigas de espacio libre esos son los mínimos y dirás tú bueno chilín para los recomendados vamos mejor recomendados Windows 7 8.1 10 de 64 bits un quad core en vez de un dual de 2 gigahercios 2 putos gigas de ram y 2 gigas de vram y 2 gigas de almacenamiento te ha gustado el 2 y es lo que va bien ya te digo lo probé en diferentes máquinas y esa ahí va bien lo que va a sacar yo como me he acostumbrado también como máximo 30 fotogramas por segundo como mucho 40 pues al final como que no cuando yo os veo a los gamers con equipazos y veis a 120 fotogramas yo necesito jugar a 144 exacto veo eso y yo digo pero si lo veo es como cuando fui a ver la película del Hobbit ¿vale? o sea que hicieron con esas cámaras esas grabaciones yo la primera vez que la fui a ver al cine y dije se veía tan nítido el movimiento que yo decía digo pues si esto parece una telenovela más que una película de ¿sabes? pero bueno pero ¿ha sido a ver Avatar? yo si por supuesto Avatar la 2 hombre la primera con mi padre y la segunda con mi padre también y con mi hermana la 2 la Avatar 2 está grabada entre escenas de cámara y escenas de renderizado 3D escenas creadas por inteligencia artificial o por diseñadores o por lo que sea y la movida está en que las escenas de cámara son a 60 frames y las escenas de creadas por ordenador son creo que son a 120 y ¿cuál es la gracia? yo fui a verla con un amigo y yo me estaba estresando un huevo porque en el monitor en el que nos lo estaban mostrando era de 120 y yo estaba viendo como dropeaba de repente la tasa de frames y luego volvía a subir mi combo en plan pero si se ve igual y yo en plan ¡está cayendo! yo lo veo que va a la mitad yo lo puedo ver porque tienes los ojos entrenados que eso es lo que le pasa mira a ver eso le pasa por ejemplo bueno no voy a decir de familia que se ve que se ve que es estúpido que se ve y colegas míos de decir pero si yo lo veo lo veo bien y yo por ejemplo como me he acostumado a eso pues al final noto la diferencia de cuando hay muchísima más velocidad en el frame rate pero colegas que lo que te digo que igual como yo y tal y luego les pones otro y se quedan acojonados y otros dicen yo lo veo lo veo súper lento pero si va bastante bien claro se han acostumbrado la movida es que yo ahora mismo cuando estoy jugando a juegos y tal y yo que sé juegos en los que pues la tasa de frames sea muy variable y tal yo estoy jugando imagínate a 120 de media y yo estoy así jugando y de repente baja a 90 yo digo ha bajado y lo miras ha bajado a 90 pero si solo ha bajado 30 frames si sigue por encima de 90 ¿cómo coño lo ves? no sé lo veo cuando estaba jugando el Spiderman que me estaba dando entre 70 y 75 frames cuando bajaba 59 yo por debajo de 60 lo veía y dices pero si hay 11 frames de diferencia me da igual yo lo veo yo lo veo y mi juego seguramente pasará teniendo en cuenta que al final y es que son muchísimas vertientes las que desarrollas tanto de diseño como de programación y demás pero encima también me pasa que a ver muchos de los modelos 3D los he desarrollado yo y otros muchos los he cogido de bancos de internet en los que son de royalty free que los puedes usar y tal ¿qué pasa? que muchos de esos modelos tienen una calidad tan enorme a nivel de polígonos que por ejemplo te pasa que estás en un mapa y tú te estás mirando para un lado y de repente coges y llegas a otra parte donde está ese modelo y de repente mi ordenador que es bastante viejo ya tiene ya 11 años y sabes de repente notas hoy un parón y es porque está el modelo ahí cargándose o lo que sea que está hasta que luego ya puedes moverte y ya puedes avanzar normal eso pasa también y eso es un tema de optimización te grabo yo el gameplay en mi gráfica te grabo yo el gameplay pero a mí lo que me interesa es la parte de optimización precisamente para que la gente pueda jugarlo bien si los requisitos recomendados son un quad core de 2 gigahercios ya podrían aprender las empresas de triple A de esto sí pero bueno a ver pero no compares los jugados que sacan con esos mapas tan enormes a uno con el mío que es un mapa muy sencillito que por cierto para la exposición 2 hay mapas más simples bueno mapas hay juegos más simples que se tragan mucho más eso es cierto es que los walking como te digo el azul por ejemplo ese es un juegardo increíble con una calidad de la hostia y tiene un montón de elementos en cámara que son los peces que se van viendo los elementos que tenemos interactivos en el agua y demás y ese está optimizado y es que mi ordenador yo lo corría al máximo y me iba increíble ese juegazo por ejemplo ahora dirá increíble 25 frames pero bueno no 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 me fío no te puedo decir los frames pero sé que me iba muy bien o sea que sí pues nos ha dicho Sergio de hecho por el chat cualquier día sale un juego bajo el sitio y busca digital soft no 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 esperes mucho no esperes mucho no yo estoy estudiando ingeniería informática a ver qué coño sacamos verás verás vale pues para comentar así para ir cerrando el juego se lanzó el 18 de mayo de 2020 en pandemia pero lo has ido sacando más versiones etc entiendo que tienes intención de sacar más versiones por supuesto y eso va a seguir ahora en este año proyecto de vida tal cual sí 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 porque voy a aunque luego yo voy a ir haciendo otros trabajos y voy a ir sacando más cosas pero este va a ser digamos el proyecto de vida que voy a en el que voy a trabajar de hecho ahora por ejemplo estoy en estos últimos meses se está modelando un híbrido entre el tren de Metro Bilbao y el Eusco Tren ¿por qué? bueno pues lo que te he dicho lo estoy personalizando por mí porque el metro lo cojo mucho el Eusco Tren por mi pareja también lo cojo mucho entonces al final pues y me encanta el tema de ferroviario pues he modelado un tren ¿en Blender? no bueno en Blender hay algunas cosas utilizo Blender el SketchUp de Google y el 3D Studio para cosas muy complejas tiro de 3D Studio como por ejemplo el gasolino que al final como no acertaba hacer las diagonales con el SketchUp a pesar de que es súper sencillo pues dije mira hago la base en 3D Studio y es lo que meto para el gasolino de Grandio que también es otro transporte que uso bastante entonces bueno pues lo voy a presentar un poco todo y luego el resto de elementos que son como muy cuadriculados ahora esos están metidos internamente en el propio motor del juego como tal pues yo como persona que junto con sus compañeros de clase ha desarrollado en un mes un jueguito de mierda pero un jueguito para el CMD de Java el CMD de Visual Studio hemos hecho una especie de Pokémon con ajedrez es un ajedrez pero las piedras son Pokémon un poco muy raro y randomizado todo como persona que ha tenido que hacer un diagrama de clases te voy a preguntar Íñigo por favor pínchame la imagen que me tienes que pinchar te voy a preguntar yo después de haber hecho un juego con 16 clases que coño que coño es la imagen que vamos a ver porque para la gente que no entienda nada esto le va a dar miedo a mi me da miedo y se supone que entiendo lo que es más o menos aviso de antemano para la gente que sepa de programaciones de cosas y para la que no que cojones es esto mira que cojones mi juego tiene mucho esto es un diagrama de clases es un o de flujo un diagrama de flujo es un diagrama de flujo pues este es el diagrama de flujo del mapa de los tutoriales del segundo mapa porque el primer mapa en el que empezamos es una especie de pirámide encima basada en la de ávidos de Stargate de la película que luego ya cuando llegamos a la casa en la casa donde empezamos a coger todo y a interactuar y donde cuando me metan los diálogos porque ahora si alguien Íñigo está dando vueltas por la imagen no sabe ni cómo ni qué está viendo pero él está dando vueltas por la imagen esas cosas que vemos ahí son los elementos interactivos que tiene mi mapa es decir por ejemplo pues puede haber uno por ejemplo que sea el jugador mismo que cuando nada más empezar ya está metido en un recuadro invisible que es de colisión que cuando él lo toque se activa una música el collider o que se activen los botones del ordenador que tiene que encender o por ejemplo si otro de esos puede ser una caja que diseñé como una torre de ordenador basada también en la que tengo yo es que es la misma o sea es la misma torre que cuando la enciendes pues es que mirad eso por favor miradlo son todos los elementos hay un montón claro hoy me decía un colega y te apañas con eso digo hombre a ver si lo has hecho tú habitualmente te entiendes ahí me pasó lo mismo pero luego además no es que no trabajas con todos los elementos vas trabajando con uno por uno entonces como encima el motor no me deja hacer zoom que es una putada porque no me deja hacer zoom para yo sacar esta imagen tuve que sacarla a trocitos con photoshop a trocitos para poder sacar la imagen entera de mi flujo tamaño 1-1 impresionante y son todos los elementos de que cuando yo pulso en este botón se cierra esta luz haga esto y esto se active este diálogo o este subtítulo o lo que sea son todos los elementos interactivos que tienen funcionalidad en ese mapa pues tendremos que dedicarle más tiempo a hablar sobre este juego porque realmente se nota que tiene muchísimo desarrollo por detrás digamos de pero nos estamos quedando sin tiempo muy sin tiempo porque como he dicho teníamos mucho contenido para el programa de hoy así que te voy a dar para finalizar tu minuto de oro tienes un minuto vende tu juego al público ostras ahí me habéis pillado pues no sé llevamos haciendo como 83 programas aproximadamente sí pero vamos no lo había pensado para mi juego o sea no sé si os gustan juegos como ya os digo bueno no voy a ponerme tan grande como el del suicidio de Rachel Foster o el tal sino por ejemplo para los que hayáis jugado juegos de este estilo de exploración Beginners Guide por ejemplo un juego es un juego indie también también de exploración de tipo Walking Simulator en el que te cuentan la historia de un tío que conocía a una persona y tal y era desarrollador y hacía mapas y este colega y bueno al final te resuelve una historia interesantísima bueno pues a quien le gustó un juego de ese calibre mi juego es algo similar también muy personal al final soy yo en el juego y todo lo que quiero meter es bueno las cosas que me gustan las cosas que me inquietan las que me preocupan y todo en general ¿cómo lo vendería? pues no lo he pensado soy muy malo me encanta hacer los vídeos que hago de presentación y con eso los vendo pero si tengo que usar palabra te quedas sin tiempo te quedas sin tiempo no no ya está es que no sé que realmente hay que decir así que ya lo pensaré más adelante el proyecto de vida Jonathan pues para terminar vamos a recordar a los oyentes joder perdón fotomuseo 3D ya disponible ahora mismo Blan Iza a buscarlo en Steam para PCA399 si si porque lo puse en su momento a 7 euros y tal pero dije pero si todavía no lo he desarrollado y bueno pues cuando meta más contenido igual a futuro ¿lo veremos en otras consolas? en consolas no lo sé en otras plataformas digitales probablemente sí pero lo que pasa que al final probablemente sí pero requiere como soy yo solo donde requiere hacer las páginas de la tienda y tal e invertir tiempo en ello pero bueno pero sí probablemente sí pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Jonathan esperamos hacerte de vuelta para hablar más de esto muy pronto y te voy a despedir ahora en la despedida efectivamente pues gracias a vosotros ha sido un placer pero como hemos hecho un programa de dos horas te he dicho que había mucho contenido y efectivamente había mucho contenido te he dicho que había mucho contenido y había mucho contenido ha dicho José Duerman Agaisca pero duérmanlo pero sédenlo pero vamos enciérrenlo ya no pongas esa cara ¿quién fue? ¿quién fue el que me dio? ¿quién fue el que me dio un programa en esta casa? ahora os jodéis ahora os jodéis ahora os jodéis habla con producción ahora os jodéis no, no, no ahora os jodéis pues vamos a agradecer precisamente a el culpable de todo esto producción por haber producido este programa efectivamente Inigo por meter muchos vídeos y muchas cosas te podría haber cargado mucho más no lo he hecho porque soy buena gente soy buena gente encima te quejarás yo tengo una frase en mente pero luego la digo en el post para que no quede para la eternidad que por cierto ha dicho Aitor que Inigo Guapo imita buena cerveza es culpa de su audio de 5 minutos seguro que las dos horas son culpa del audio de 5 minutos Aitor totalmente fijo totalmente gracias Jonathan también por estar con nosotros lógicamente un placer gracias a vosotros y Darka que se está durmiendo ahora mismo a ver un poco Darka dale paso al drop dale paso al drop dale no 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 todavía no ahora sí ahora dropa dropa Inigo ay Dios mío en fin que se duerme ¿por qué me ponéis tanto trabajo? y por último como no que también está cansado el único que está cansado en esta casa soy yo en fin puede que esto tenga algo que ver puede puede y esto no no a ti no te afecta ya nada a ti no te afecta nada en fin por último gracias a vosotros los oyentes viewers gente en general que consume nuestro podcast porque os queremos mucho os llevamos en el corazoncito por escucharnos y por estar aquí desde el principio el día que tengamos cuatro millones que no vamos a tener de viewers nos acordaremos de vosotros no rayarse oye escúchame cualquier día lo petamos como si fuésemos estirando el chiqui yo sería feliz y empezamos a llenar el bebé yo sería feliz yo sería feliz yo sería feliz en fin como siempre ya lo sabéis estamos acercándonos a las dos horas ha sido muy largo el programa de hoy más noticias eventos curiosidades y entrevistas no vas a encajarlo con el drop no es la idea dentro de muy poco así que gente os queremos bueno si quieres lo largo me da igual quiero decir que maldad el programa que viene es el 69 que vamos a hacer no tengo ni puta idea no tengo ni puta idea vamos no tengo ni puta idea 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 no tengo ni puta